Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hector Rusi En la POP 101.5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hector, querido, ¿cómo te vas? Rodrigo ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Dónde estás, loco, que se escucha tanto quilomba y de fondo? Sí, estoy en la calle Porque estoy acá por entrar al trabajo Ah, bueno, bueno, bienvenido Bien, loco Te escuchamos, escuchamos tu historia Sí Es una experiencia que le pasó a mi papá Que me la contó el otro día que lo fui a visitar Yo perdí a mi mamá en enero de este año Y justo el día que falleció, el 11 de enero Yo no la pude ir a ver Porque justo estaba en la fila para hisoparme Y que me dio positivo de COVID No pude ir al velorio ni nada Y a los 10 días Yo fui a verla al cementerio Y bueno, me puse mal Y le pedí perdón Y bueno, después fui a lo de mi papá Y ahí charlando Él me dijo que una noche Entró la pieza Tipo 10 y media de la noche Que se iba a acostar Y le apareció la imagen de mi mamá En la pared de la pieza Que se la veía feliz, sonriente Y le dijo gracias por todo Y es como que lo atravesó Se le vino la imagen encima así Y lo atravesó Y desapareció Es como que mi mamá se vino a despedir De mi papá Claro, claro, claro Y me lo... Esas cosas son muy espirituales Y lo quería compartir Porque es una experiencia linda Que le pasó a mi papá Sí, y obviamente también entiendo Que te hace bien a vos saber eso Que tu vieja en algún lugar está Y que se despidió Me quedé tranquilo Y... Porque yo tenía esa culpa Esa angustia De no poder... Eh... Ido a verla Cuando la velaron, ¿no? Claro Che, gracias por compartir Gracias por estar con nosotros Bueno Bueno, te mando un abrazo Y saludos a todos por la radio Dale, un abrazo grande Chau, chau Hasta luego Chau Bueno, bienvenidos Bienvenidas Acá estamos en vivo En este super miércoles 11 de mayo del 2022 Así arranca el ritual Esto es... La noche pop especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Me quedo con vos hasta las 12 de la noche Si querés hablar en vivo con nosotros Y contarnos tu historia Ya mismo escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al 11 27841073 Vivo Dos puntos El título de la historia Al 11 27841073 Te llamamos nosotros Te ponemos al aire Contás tu historia Sobrenatural Paranormal Misteriosa Mística O espiritual Pero también podés grabar tu historia En un audio Dos o tres minutos Un audio de Whatsapp Relatanos tu experiencia sobrenatural Envíame ese audio ahora Al Whatsapp Paranormal Vos sabés que desde ahora Y hasta las 12 de la noche Dejamos de usar el Whatsapp de la pop Y usamos el Whatsapp Paranormal El 11 27841073 Mándanos tu audio de 2 o 3 minutos Mándanos tu audio de 2 o 3 minutos Si vos no tenés historias Pero querés ser parte Podés transformarte en un Recolector o Recolectora de historias Y envíanos la historia de un familiar De un amigo Pediles por Whatsapp Que te manden la historia Cuando te mandan el audio Me lo reenvías Al 11 27 841073 Y me pones un texto Héctor Te reenvío la historia paranormal De mi familiar Mi amigo Mi compañero O compañera ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches Habla Luciana Hola Luciana Bienvenida ¿De dónde sos? Bienvenida Estoy de acá de Buenos Aires De Capital Federal Bueno Luciana Te escucho Escuchamos tu historia Bueno Mira Esta historia Realmente es real Y viene de muchos años Han pasado muchísimas cosas Pero te la voy a resumir Es una sola historia Nada más Mi tía cuando era chiquita Vos viste que la gente del campo Es muy creyente Sí, sí, sí Sobre todo Sobre todo Lo que es La parte De este paranormal Ellos no entienden eso Pero ellos creen mucho En esas cosas Mi tía nunca Fue bautizada Y siempre tenía Una señora En el pueblo Como le decían En Tucumán Que era una curandera Y mi tía Todas las mañanas En la cunita Siempre tenía Monedas de oro Y tenía cuatro años Calcular de cuatro años y medio Tenía Y siempre le Se le iban a hacer la cama A la cuna Le cambiaban los pañales Y preguntaban ¿De dónde venían estas monedas? Ella no podía expresar bien Pero se sabía Que era un denle Que andaba dando vueltas Por ahí Estos duendes aparecen Cuando Los niños No son bautizados Y ella no era bautizada No la habían bautizado Le empezaron A poner juguetes El duende siempre Entonces una de mis tías Le dijo Bueno Decile a la nena Que te diga ¿Quién es que le deja Todos los juguetes En la cuna? En realidad No solo juguetes Le dejaban Le dejaban moneditas Eran todas doradas Supuestamente Era un duende Que se la quería llevar La estaba preparando En el fondo Que había un gallinero Estaban haciendo un pozo Y Me sentía cada dos por tres La cunita Se le corría Cada vez se corría más Pero viste que En el campo Ellos tienen como Una especie de chocita Algo así No tienen Piso Piso común Todo de tierra La cuestión Que tuvo que vendir Una corandera Y le dijo A mi abuela Que esa nena No se ha bautizado Que se la iban a llevar Los duendes Que tenía que hacer Lo posible Por darle el agua De socorro Sí o sí Mi abuela Le causó risa Pero no Verdaderamente Los duendes Se la estaban por llevar Hasta que un día Corrieron Tonto tanto La cuna Que se iba para el patio Y habían hecho un agujero Entonces le enseñaron A mi tía Que era chiquitita Que se sentara en la pelera Que pusiera Un pedacito de pan Y que cuando viniera Ese hombrecito Que supuestamente Era un duende Que le Que le diera Comidar El pedazo de pan Y vos podés creer Que el duende Desapareció Nunca más se lo vio Y se la estaba por llevar Y eso es real De años Yo tengo 62 años Y eso es el día de hoy Que me acuerdo Han pasado miles de cosas Pero eso es una De las que más Igual que una vez Esa misma tía Cuando tenía 30 años En la ruta Pasaba por un quincho Que habían muchos borrachos Y ella venía de un balde Cuando se dio vuelta Venía un hombre Con un burrito Y le dijo Mija ¿Por qué andan Estas horas de la noche? Es peligroso ¿Cómo va a pasar por ahí? Están todos los borrachos Hay un montón Era una taberna Que estaban todos los gautos Entonces ella dijo Bueno Camine despacito No sé de vuelta Que yo la voy a cuidar Era un señor Que estaba en un burrito Con barba Ella salió Caminó Caminó Cuando se dio vuelta Dice que los paisanos No la vieron Pero cuando ella Se dio vuelta La persona desapareció El hombre que estaba En el burrito Desapareció Dios mío Dios mío Y esto no es ciencia ficción Claro Si te lo creo Por eso te lo subrayo Porque quizás nos están escuchando Y dicen Bueno Estás contando una película No Esto pasa No No Y han pasado miles de cosas A mi tía Una de mis tías también La seguían con una guaraña Ella se portaba mal Hacías cosas feas Claro Por ejemplo ¿Qué cosas hacía? No Bueno Andaba en la noche Y se portaba mal Ajá ¿Me entendés? Era como una mujer de la vida Bien Se portaba mal Entonces vio una división De ¿Qué te podría decir? Una división de la vía Y el hombre Que venía con la guaraña Era altísimo Y tenía un gorro largo Y ¿Sabés qué? Le hacía chiflar Hacía así la guaraña ¿Sabés qué? La salvó La Las vías de acero Si no te puedo asegurar No sé si contaba el cuento Qué locura Qué locura Dios mío Mira Si te digo algo más lindo Que creo que te va a gustar A ver Yo personalmente Vos viste el Fiscal Lindman ¿No? Sí El fiscal Lindman Sí, sí Yo fui empleada Muchísimos años Y vos sabés que Yo Yo personalmente lo vi Yo trabajaba En una quinta En San Isidro Y él no podía Llegar a la casa A ver a sus hijas Porque tenía Como le dicen Restricción No podía Entrar a la casa Sí En definitiva Y una semana Yo estaba lavando los platos Y tenía la cortina Y me daba toda la pileta Y todo el parque Y lo veo pasar Pero cuando él pasó Yo lo vi con el vaquero Y su camisa Toda rayadita Y me asusté Y digo ¿Pero qué hace este hombre acá? ¿Qué no puede entrar? ¿Él no puede entrar en esa casa? Entonces lo seguí con la mirada Lo seguí Y se perdió Digo, bueno Dio la vuelta Salió por el portón Ahora yo me cuestionaba ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Después Abrí con una vidente Y le comenté justamente eso Y ¿Sabés qué me dijo? Ay, querida linda Y si acabas de ver La persona que pasó Se estaba despidiendo Porque pronto va a morir Y no pasó más de un año Que se falleció Dios mío Yo le di toda la espalda Pero sí Eso sí es real Todo Todas cosas muy Muy sobrenaturales Che, te mando un beso grande Gracias por tus historias Gracias Gracias Te felicito por el programa Muy inteligente Y háganlo en con seriedad La verdad Que la gente que se expresa Y que lo dice Es de verdad La gente que les toma el pelo Pero bonilla Y bueno Sí, viste como es Como todo Oye, ¿y vos cómo nos descubriste? ¿Cuál fue la primera vez Que nos escuchaste? Porque yo los escucho Yo los escucho Yo los escucho Tengo muchísimas historias De mí personal Que a mí me faltó Muy poquitito Pero eso es lindo Muy poquitito Para verlo a Jesús Casi nada me faltó No me dejó verle la cara Eso sí me gustó Yo estaba arriba de las nubes Pero perdóname ¿En qué situación? ¿En un sueño esto? No, no No, no, no sé No te puedo decir Yo creo que fue un estado De inconsciencia Que es como que yo veía Mi cuerpo que estaba En la mitad de la cama Y estaba elevado mi cuerpo Y yo me veía Arriba de las nubes Y la persona que estaba Al lado mío Era un señor alto Con una túnica Y cordones largos Y él me preguntaba ¿Qué es lo que veía yo? Y yo le decía No veo nada Yo sabía que abajo Estaba la tierra Que algo tenía que haber Dice ¿Qué es lo que ves? Y cuando bajo la cabeza Le veo los piecitos Un tajo en un pie Otro tajo Otro tajo en otro pie Después voy subiendo la mirada Y le alcanzo a ver Las manos largas Y con dos tajos Dije no Cuando dije no Quise subir mi mirada Para ver más No me dejó verle la cara Creo que no estaba preparada Para eso Eso sí era lindo Era bellísimo Dios mío Y yo te digo Que ese sueño Tiene fácil como 20 años Qué bárbaro Che, qué bárbaro Te mando un beso grande Gracias, gracias Gracias Muy lindo tu programa Felicitaciones Gracias a vos Y a todos los que nos escuchan Vivo dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Recién empezamos En este super miércoles Los invito a enviarme Su audio De dos o tres minutos Relatando la experiencia Paranormal Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres O me llamás directamente Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Son historias reales Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Nicolás Soy de Adrogue Y bueno Lo que quiero comentar Que me pasa A mi mamá y a mí Desde hace bastante tiempo Es que Escuchamos que nos llaman O que la llaman a ella Por su nombre Mónica O me llaman a mí Por mi nombre Siempre Es indistinto El horario Es de día O de noche Siempre Escuchamos que La llaman a ella O me llaman a mí Salimos afuera Y No hay nadie Lo curioso Es que Lo curioso Luego de una semana O un poquito más Nos enteramos De que Alguien cercano Ya sea familiar O vecino Fallece Esto nos pasó Desde siempre Así que bueno Quería comentarles Y contarles Esta Esta experiencia Que tuvimos Así Un montón más Así que bueno Muy buena la radio Los felicito Y bueno Un saludo grande Desde Adrogue Saludos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche Paranormal 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 Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop Ciento Uno Cinco Contanos Tu historia Paranormal En vivo Llamando Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Diez Setenta y tres Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Diez Setenta y tres Todos los días Alguien me dice Que la negra Bernasi En la negra Pop A la mañana En pop Hace Una parodia O nos saluda O manda buena onda Para la noche Paranormal Yo ya estoy Feliz de la vida Imagínate que la negra Bernasi Hable de vos Negra te mando Un beso grande Gracias por la onda De siempre Gracias totales Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola buenas noches Si como te llamas Mi nombre es Fernando Fernando bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Hace dos semanas Que te fuimos con mis hijos Venimos escuchando Mientras vamos a buscar A mi señora al trabajo Que buena onda Como nos descubriste Haciendo zapping De casualidad Exactamente Así que el programa Muy bueno Bueno Bienvenido Te escuchamos Mi historia Comenzó en el 2021 Bueno Con la muerte De mi viejo Por COVID Lo internaron Un día lunes Y el día Sábado Pachece Bueno El día viernes Para amanecer Sábado No sé Es algo loco Porque No sé Si lo sané O fue presente O fue real Pero bueno Se hizo presente Pero lo raro Es que no No era Él O sea Tenía 78 años Era joven 20 años O no menos tenía Y Yo le digo Pero vos no estás muerto Y Y es como que Te enoja Pero me Dice Quédate tranquilo Que estoy Estoy bien Quédate tranquilo Que está todo bien Bueno Me despierto Re loco Y Le digo A mi sueño No sé lo que soñé Es como esto 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 Y esto Le digo Y no Fue algo muy loco Le digo Bueno Me voy a trabajar El sábado Y a las 5 de la tarde Me llaman para avisarme De que Que Pacheció Así que bueno Lo tomo como que Se vino a despedir O O lo soñé Fue algo Real Que estuvo ahí Dios mío Gracias por Estar con nosotros Hoy Gracias a vos Y nada Buenísima la radio Te mando un abrazo Grande Otro para vos Andrón Chau chau Así empezamos Con muchas historias Muy potentes Esta noche De miércoles 11 de mayo Mi instagram Es Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Quiero invitarte A que me sigas Desde donde Nos estás escuchando Reportate En mi instagram Muy pronto Voy a sortear La netbook Paranormal Cuando llegan Los 200 mil seguidores Estoy muy cerca Depende de vos Que me sigas Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Tengo la tilde azul En instagram Así te das cuenta Que es mi cuenta Seguime Y mandamos un mensaje Por privado Héctor te sigo Desde hoy Miércoles 11 de mayo Mandame el mensaje Por privado En instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Ahí estamos En vivo Con vos En twitter Como siempre Hashtag Numeral De 20 a 24 Pop radio Numeral De 20 a 24 Pop radio Toda la argentina Con nosotros Gracias por el aguante De siempre Alex Acosta Silvina Núñez Aquí reportándome Desde Lomas de Zamora Aguante zona sur No sean caretas Antonio Sillita Numeral de 20 A 24 Pop radio José Luis D'Amico Beverly De las tinieblas La mejor radio El mejor programa Trabajando Escuchando Escuchando la noche Paranormal Lucy Gian También está Ahí Eliana La Brujita Elizabeth Miranda Escuchando Bueno tira muy buena onda Elizabeth Te mando un beso Estaba también En vivo Por allí Numeral de 20 A 24 Pop radio Marcos Delgado Buenas noches Para todos los paranormales Hola Andrés Hola Hola Miriam Arcerito Numeral de 20 A 24 Pop radio Héctor De zona sur Como no soy careta Me reporto Estoy en vivo Con ustedes Numeral de 20 A 24 Pop radio Héctor ¿Cómo andás? Te habla Adrián Camero de papelera Bienvenido De vuelta a la pop Con tu noche Paranormal La extrañaba Bueno Ahí en la pop Antes Antes de ser La radio Estaba la casa O la casa O el taller De Juan Manuel Fangio Por eso le aparecía Esa entidad Toda manchada De grasa Es verdad La contamos la historia Varias veces Es cierto lo que dice La casa de Fangio Hola mona Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Seguimos recorriendo Diferentes historias Paranormales Como las que contamos A lo largo De la semana Nos gustaría que vos Nos cuentes A través de nuestra Por supuesto Nuestra conexión Nuestro whatsapp Paranormal Más historias Atrapantes Y tenebrosas 11 27 84 1073 Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag De 20 A 24 Pop Radio Y hablamos De los misterios Los misterios Que esconde El pueblo Italiano Este pueblo Que ha sido Abandonado Tras una sucesión De terremotos Vamos a hablar De este lugar Situado en Calabria En el sur De la península Una pequeña Localidad Que esconde Un circuito Muy misterioso Y que hace Llegar a distintos Turistas Con situaciones Paranormales Historias de misterio Historias Que cuentan Los turistas Y también Los vecinos De esta zona Por supuesto Que además Queremos que nos Cuentes Que te pareció Esta historia Y si vos tenés Algunas más Para compartir En un rato En la noche Paranormal Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala Por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Felicitaciones Este programa Es un éxito Saludos al Doctor Lasceras Hola Héctor A mi me pasó Cuando murió un vecino Estaba durmiendo Y alguien me tocó Pegué un salto Y vi al tipo Como si fuera de humo Que recorría la pieza Y se fue Soy Griselda De Lomas Héctor Por favor Cuando pueda Podés relatar Lo que vos viviste En el Uri Torco Gracias Soy Gustavo De Clay Hola Héctor Soy Mario De Zara Te escucho Todos los días La radio Te quería comentar Que escuchando Al chabón Que hablaba Del micro sin motor Se escucha Una psicofonía La radio De 10 Te invito A mi casa Héctor Dice Mili Buenas noches Héctor ¿Por qué no ponen La repetición De 2 a 4 Como antes? Dice Bueno no Escúchenos De 20 a 24 De 20 a 24 ¿Quién habla? Hola Buenas noches Hola Sí ¿Cómo te llamas? Ah Hola ¿Qué tal? Mira Yo soy Cristina De Lanús Hola Cristina Bienvenida Te escuchamos Bueno mira Te voy a contar Algo que me pasó Hace muy poquito El miércoles Bueno Es el único día Que no trabajo Bueno Me levanté temprano Estaba regando Las plantas Tengo un patio Adelante Es una casa Tengo un Bueno Estaba regando Las plantas En eso Pasa un perro Muy abandonado Muy Muy Hecho pelota Simplificando Sí Pobrecito Estaba con collar Parecía perdido Tenía Muy flaquito ¿Viste? Las patitas La carita Lastimada Yo digo Uy me parten dos Porque soy muy Muy Me gustan mucho Los animales Entonces bueno Dejo todo Voy para adentro Agarro una jarrita Con alimento Y digo Bueno Le voy a dar Por lo menos Lo llamo Bueno No me da Policia Como que no me escucha El perrito Entonces Lo sigo Cuando salgo Con la jarrita Lo sigo Y el perrito Se va para el lado De la esquina Lo sigo O yo Con la jarrita Con el momento Cruzo la calle Y Para el otro Para el otro Sigo Hasta el resto Entonces Lo Bueno Le hago así Con la Con la jarrita Se arrima Come unas Unas piedritas ¿Viste? Lo alimento Para el perro Vienen otros perros A torearlo Bueno Se frenan ahí Ninguno Le hizo nada Al perro Les di a parte Y me pasa Una señora Y me dice No mirá Ay que buena obra Que está haciendo Dios la bendita Dice Este animal Le digo Mirá Yo le digo Si se deja agarrar Yo lo agarro Lo entro a mi casa Lo baño Y lo curo Digo Lo curo Y lo dejo Porque estaba tan mal Ese animal Que Bueno A todo esto Como unas semillas Unas semillitas De esas Y Y venía atrás Mío A un metro y medio Más no Entonces yo miraba Y seguía caminando Despacito Y él venía Despacito atrás Y en eso Que venía allá A 20 metros De mi casa Desapareció El perro Desapareció No había forma Que se haya metido En ninguna casa Porque está todo enrejado Había un solo auto No estaba abajo De ese auto Que estaba en la calle Me fui hasta la esquina Pero era Dos segundos Miro para adelante Y venía mirándolo Que viniera Él Desapareció No había rastro De ese animalito Me fui hasta la esquina No había forma Que haya Corrido Ni siquiera Para la esquina Así que Esa es mi historia No tenía nadie Aquí en contársela Porque nadie Dios mío Bueno Gracias por compartirla Con nosotros Este Pienso No sé Sería alguna almita Algún perro Abandonado O algo en pena No sé No No le encuentro Mucha explicación Gracias por estar Pero bueno Gracias por estar ahí Te mando un beso grande Gracias Gracias por este programa Porque uno puede Expresar Hay un montón de cosas Que nos pasaron En la familia Que después Lo voy a Lo voy a contar En otro momento En otra oportunidad Gracias Gracias A vos Un beso Bueno Gracias Chao Vivo Dos puntos El título de la historia Al Whatsapp Paranormal O en audio Por favor Envíen audios Dos Tres minutitos Sos el audio Lo ponemos al aire Y sos protagonista 1127841073 Nos ayudas un montón Si compartís la foto De nuestro perfil Mira Te agendas El Whatsapp Paranormal El 1127841073 Toca la fotito De perfil De nuestro Whatsapp Paranormal Amplia la foto Captura de pantalla De esa foto Y la pones de estado En tu Whatsapp Para que tus seguidores Vean que estás Escuchando la pop Si te copas Un poco más La foto Una vez que te la Te la capturás La reenvías A tus grupos De Whatsapp Y a tus contactos De Whatsapp Y les pedís a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Cada noche Somos más Son lo mejor Que hay La tele Puro lío Pura inflación Hola Héctor Soy Cristina de Moreno Te estamos escuchando El viernes pasado Te empezamos a escuchar La radio está muy buena Saludos Hola soy Beatriz de Moreno Buena la radio También Carly Aquí en el Bondi Yendo del laburo Para mi casa Buenas las historias Son unos genios Por favor Mandame el audio De Paranormal Soy Maximiliano Para ponerlo de alarma Dice Que grosso que sos Para contar historias Héctor Gracias loco Genial la radio Dice Sos lo más Saludos Fabiana De Punta Lara Hola Héctor Buenas noches La radio excelente Soy Alejandro De Bransen Saludos Héctor Escuchando en el Sarmiento Hasta Merlo La seguimos en el auto Y después en casa Tonchi de Merlo Quien habla por teléfono Buenas noches Hola que tal Buenas noches Horacio te habla Que haces Horacio Te escuchamos loco Escuchamos tu historia Si si Te había mandado Un audio Pero te la cuento Dale Es la primera vez Que escucho tu radio Y me copo Como nos encontraste Como nos encontraste Yo estoy Me compre un terranito En un lugar Que se llama Arturo Seguir Que pertenece a La Plata De altura 45 Kilómetros 45 Arturo Taló El peligro Por esa zona Si si Y bueno Ahí cuando No tengo tele Me puse la radio Y escucho ahí A veces Y justo me copo Eso viste Que bueno Me copo Esta buena la radio Y justo te pasé De mi historia Si dale Contanos Bueno Cuando yo era chico Yo tendría 17 años Más o menos 16, 17 años Ingresé en la armada Allá en el 79 Porque yo tengo 60 años Y dormíamos En En la Las camas marineras Que son Tan una arriba de otra Viste Si Y yo a veces Bueno Me tocaba ser guardia Me iba a dormir Y Qué sé yo Tipo 2 3 de la mañana A veces Yo caía muerto Me acostaba a dormir Caía muerto De vuelta Nada De pronto El cuerpo mío Se empezaba a levantar A levantar Y a levantar De la cama No te quiero mentir Pero calcularle Que 20 30 centímetros Y de golpe Pum Caía Viste Yo no me despertaba Pero A ver ¿Cómo te puedo explicar? Yo no abría los ojos Ni me despertaba Pero me daba cuenta Que yo me estaba Elevando de la cama Y eso me pasó Durante mucho tiempo Nunca pregunté a nadie De qué Por qué Era Bueno Entonces dejé Después yo me fui De la armada En el 85 Después de la guerra De Malvinas Que yo estuve en la guerra Cuando vivía acá En Berazategui Con un tiempo Me empezó a hacer lo mismo Viste Yo me acostaba a dormir Y de pronto Es como que el cuerpo mío Se ponía Viste Tenso Y me empezaba a elevar De la cama Me elevaba Y me volvía A despertar Sin abrir los ojos ¿No? Consciente mío De que me daba cuenta Que yo me iba elevando Me iba elevando Y de pronto ¡Pac! Caía En la cama Me asustaba a veces Pero Este Nunca Nunca pregunté De qué era Si eso era normal O qué O si no Porque viste A veces mucho En la vida Uno Desconfía de muchas cosas De que brujas hay Viste Claro Yo te cuento Una pequeña historia Que escuché Un muchacho ahí Que había hecho pacto Con el diablo A mí el primero de diciembre Me mataron a mi hijo 26 años ¡Uy Dios! El camionero Hijo de puta Que lo mató Iban otros dos más De una empresa Muy importante Acá de La Plata Tenían chupi Adentro del camión Un montón de cosas Doblaron Así como venían No pusieron giro Y el tipo está suelto El tipo está suelto Un asesino Si yo padre voy Y vengo a mi hijo Yo voy Lo busco Y lo mato Y yo voy en cana Porque así Fue premeditado Claro, claro Entonces a veces Se me ocurría decir Che loco Yo no quiero ver A mi hijo Claro Esto pasó Este diciembre pasado El primero diciembre Del año pasado Y vos decís 20 Es muy doloroso Por eso trato De preguntarte Con respeto Pero te quiero preguntar Porque vos Vos me estás contando Y nos estás contando Algo que me parece Muy fuerte Vos pensaste En función de querer Ver a tu hijo Hacer un pacto Con el diablo Con algo Para abrazarlo Verlo A ver cómo está Yo te voy a decir Algo que Que no suelo hacer Pero como te escucho Como te escucho angustiado Te lo voy a decir Porque después de hacer Este programa Tantos años Aprendí un montón Y te voy a decir Que primero Yo sé que Va a ser fácil decirlo Y duro Debe ser vivirlo Pero Que te quedes Tranquilo Y que confíes En que tu hijo Sigue estando Aunque no está En este plano Y que va a aparecer Lo vas a poder ver Acordate que Te va a aparecer En un sueño Que vas a tener Una señal Pero para eso Viste que dicen Que hay que soltarlo Parece Es difícil Porque uno quiere tener A la persona que no está La quiere tener acá Pero hay que Hay que confiar En que En que las cosas Ocurren cuando tienen que pasar Sobre todo en el plano espiritual Y no hay que forzarlo eso Es como cuando Cuanto más confiado estés Más relajado Y ahí ocurre El fenómeno Esta es la experiencia Del programa Te lo digo Te lo digo Por la cantidad de historias Que he escuchado Sí, sí, no Estás escuchando Cosas, cosas Viste Buenas Que bueno A veces uno Dice No, no No es así Yo en En mi vida Después que Que me fui de la armada Después de la guerra Este El Estado Nos abandonó A muchos excombatientes Hasta el día de hoy Este No tenía trabajo Hasta que empecé A conseguir laburo Y hacía changa Muchas cosas de mi vida Me salían a veces mal No No Me encontraba un rumbo Fui un par de veces A gente esta que Curandera Que me decían Hace esto El otro Pero Este No sé A veces No puede ser Tantas cosas Viste Hoy Gracias a Dios Tengo trabajo Entre todos Estoy bien Pero es como Que no sé Hay algo Que Que no me deja Avanzar A pesar de que Yo voy avanzando De a poco Pero como que Algo que me tiene Me tiene atrapado Viste Y yo digo En otra vida Habré hecho algo mal Yo ahora Viste Y después Con lo de mi hijo Yo pienso Que tengo 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 dos hijas Y dos nietos Viste El día que Me enteré Hoy yo estoy separado Hace cinco años Mi hija me dijo Como a las nueve de la noche A él me lo mataron A las tres de la tarde Yo soy Estado ahí Y Yo hoy no estaría Hablando con vos Porque yo seguro Que a los chabones Los mato a los tres Que estaban Claro Pero bueno Vamos a esperar La justicia Que esta justicia De acá Nos sirve Porque el tipo Anda suelto Si yo Le pego una paliza Lo mato Voy a ir en cana Viste Claro Pero quiero ver Que justicia Se va a hacer Le preguntaría A los jueces A los fiscales Cuando determinen A ver Si ellos Si yo le mataría Un hijo A ellos Me dejarían a mí En libertad También Viste Es muy Son un montón De cosas Si si Es muy doloroso Y son un montón De cosas Es verdad Che te quiero Primero te mando Un abrazo Y después te quiero Agradecer la confianza De estar acá Con nosotros Si No no Ahora me voy a quedar Aprendido Todos los días Mira justo Me estaba por acostar A dormir Y como yo estoy En un quincho Que me lo hice yo Empecé a pegar cerámica Mientras escucho Viste Y me copo Y me habían llamado Hace un rato Y se cortó Le digo No no voy a llamar Le digo Porque como tanta gente Está hablando Digo Un programa Es mucho más Que un programa De radio Se habrán dado cuenta Ya volvemos Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101.5 Supernoche De miércoles En vivo Hasta la medianoche 1127841073 La palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al Whatsapp O La grabás En un audio Dos o tres minutos Tu relato Sobrenatural Tu historia Paranormal Ella está En Quito Ecuador Como cada noche De lunes Miércoles Y viernes Trae Historias Paranormales Internacionales En Instagram Es Arroba Dama Oscuridad Es María José Roballo Y está en vivo Con nosotros Hola Majo Buen miércoles Hola Héctor ¿Cómo estás? Excelente miércoles Para ustedes también ¿Cómo te trata la semana? Excelente Súper bien Buenas temperaturas Y ya prácticamente Lo tenemos Porque estamos más cerca Del fin de semana Más cerca del jueves Que del lunes Sí Claro que sí Acá también ha mejorado La temperatura Y ya está un poquito Más calentito Bueno Con respecto a las redes ¿Está calentito también? ¿Subiste contenido? Sí En esta ocasión Subí un contenido Interesante Un contenido De la parte extraterrestre Que a muchos les gustan Que son un montón De naves Que ahora se ve Muy claro Y de hecho Les cuento Que a través Del 911 De las cámaras Del 911 Se pudo captar De madrugada Unas especies De Bueno Para los incrédulos Son solamente nubes Para los que queremos Creer O confiamos En que hay algo más Son claramente Unas naves gigantes Que pasan Sobre el cielo De Quito A eso de las Cinco y media De la mañana Cuando está amaneciendo Esa foto Interesante Se las voy a subir Y compartir En Arroba Josefa Arroba A través del Twitter Y en Arroba Dama Oscuridad A través del Instagram Donde pueden Seguir todas las Historias Videos Como siempre Comentarlos Y compartirlos Bueno Dicho todo esto El miércoles a la noche Todo el mundo Está esperando tu historia Que cómo se titula Y cómo llegó a vos Bueno Esta historia Llegó a mí Esta sí En primera persona Y es una historia Que Yo no sé No recuerdo La verdad Héctor Si allá en Argentina También se habla De entierros Pero aquí en Ecuador Es algo que pasaba mucho Sobre todo En el siglo pasado No sé si Me hago entender Cuando cuento De entierros No sé De 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 Velori Digamos Cuando entierran Un fallecido No 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 Acá se dicen Entierros Cuando la gente Enterraba En ciertas partes De la tierra O en las paredes De la casa Dinero Ah los tesoros Sí Dinero y joyos Ajá Bueno Esta es una historia Que yo le puse de título El gran entierro Y es una historia Bueno digo entre comillas Real A mí me la contaron En primera persona Pero siempre puede ser Que quede algo de duro Bueno ¿Cómo la titularías? El gran entierro El gran entierro Suban el volumen María José Roballo En vivo Te escuchamos Bien Para que se ubiquen Un poco De lo que les voy a contar Aquí en la ciudad De Quito En la parte sur Hay un centro comercial Bastante grande Que se llama El recreo Estamos hablando De una construcción Yo no sé Si debe tener Alrededor de Más de mil metros Es decir Es algo Bastante Bastante grande Cuenta como Con tres pisos Salas de cine Parqueaderos gigantes Todo lo que tiene Un gran centro comercial Pero ¿De dónde Sale la historia Que les cuento? Pues precisamente Del terreno Donde se construye Este centro comercial Y de dónde sale Del por qué Lo hicieron Resulta que En la parte sur Bueno Antes aquí Quito Estaba rodeado De haciendas Que pertenecían A familias Muy adineradas Y en esta parte Donde está Este centro comercial Por supuesto Había una de ellas Y me contó Esto en primera persona Alguien que Había vivido En la zona Y conoció Que el terreno Donde se asiente Este centro comercial Guardaba un misterio Y este misterio Era que Cuando empezaron A hacer la excavación Para en realidad Construir algo Mucho más pequeño Encontraron Un entierro Muy muy grande Y como ya lo comenté Un entierro Acá en Ecuador Es cuando Tú guardas Tus joyas Tus riquezas O dinero Debajo de tierra Para protegerlo Decían que El entierro Que se encuentra ahí Era tan tan grande Que incluso Encontraron Un pequeño Becerro de oro De oro macizo Un becerro Es como una especie De toro Grande Y este era Completamente de oro Y a raíz De este entierro De este encuentro Que hace esta familia Es de donde Consiguen el dinero Para hacer un centro comercial Del tamaño Que realmente es Cuentan que Cuando hubo la excavación Encontraron No solo este becerro Sino joyas Encontraron También dinero Pero esto de los entierros Es algo complicado Porque se dice Que mucha gente Muere Cuando encuentran Estos tesoros No solamente Porque Entre comillas Están conjurados Es decir Se hace una pequeña Maldición Alrededor de estos tesoros Para que no se los puedan robar Sino porque También cuentan Los entendidos Que cuando tú Guardas O entierras Bastante oro Durante un tiempo Hay una especie De De humo Puede ser No sé Una especie De químico Que se desprende Del oro Que si tú Abres esto De golpe Este vapor Este aire Te llega a penetrar A los pulmones Y en más o menos Tres o cuatro días La persona que Aspiró Esta especie De humo Muere Resulta que acá No han contado Historias de que Alguien murió Pero lo que sí Es cierto Es que más allá De que Se supone Que fue así Que pudieron Construir el centro Comercial Y encontraron Ese dinero Es sabido Y me consta Por alguna historia Que les conté Una vez Cuando yo Trabajaba en ese lugar En un cine Que ahí hay Bastante presencia De fantasmas De entidades Que circulan Por este centro Comercial A la noche Y de hecho Se cuenta También No sólo Que existió Eso Y esto Si te lo digo En primera persona Héctor Sino que Se dice Que a través De este centro Comercial Que está cerca De una quebrada Hay un portal Interdimensional Por donde Supuestamente Pasan estas entidades Que no sólo Son fantasmas Sino a veces También Duendes Así que Esa es la historia Del gran entierro Que dio paso A este gigante Centro comercial Que se puede visitar Todos los días Y donde hay más De un testigo De que existen Cosas Súper Súper Paranormales María José Roballo En vivo Con nosotros En la noche De la pop Comentarios Arroba Josefa Arroba Yo Con el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Si la quieren Seguir en instagram Arroba Dama Oscuridad Bueno Vamos a recibir Los comentarios Y nosotros Nos volvemos a escuchar El próximo viernes Majo Si Héctor Nos escuchamos El próximo viernes Como siempre Para seguir Compartiendo Estas historias Paranormales Que a todas Nos encantan Un gran abrazo Y hasta pronto Un abrazo grande María José Roballo En vivo Con nosotros Ya volvemos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rosy En la pop 101.5 Hola Buenas noches ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal? Monita ¿Cómo te va? Mi nombre es Eduardo De Banfield Te escucho Siempre Bueno En el programa Te escucho Desde años atrás Con relación Lo voy a hacer cortita Con relación A lo que vos comentabas Recién Que contó alguien Que Alguien se materializaba O salía de la radio Iba de frente Y volvía Con ropa engrasada Yo Yo escucho la pop Desde hace mucho tiempo Y había escuchado Que en ese lugar Hace muchos años Estuvo el taller El taller de autos De un corredor Famoso Argentino Que inclusive Llegó a correr En Fórmula 1 No No te puedo decir No me acuerdo Si Marimón Fue 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 González Quién Quién fue Pero bueno Con ese dato Seguro que Se puede buscar Te lo juro Que Escuchaba Y bueno Y cuando Este hombre Dijo que Bueno Que tenía la ropa Como engrasada De mecánico Y me acordé De eso Que yo lo escuché Ahí mismo De la radio Que ahí En ese lugar Había Un taller Mecánico De alguien Muy famoso Te digo Se me pararon Los pelitos De la nuca Bueno Héctor Felicitaciones Por la vuelta Y por el programa Y por el programa Los escucho siempre Hasta luego Hola Hola Héctor ¿Cómo estás? Qué lindo poder Volver a escucharte Nuevamente Hace años Que no No pongo la radio Tal vez Y no te escucho Pero bueno Me hace recordar Cuando Yo iba a buscar A mis hijos A Humboldt Y veníamos A esta hora Y veníamos Escuchándote A vos Siempre Nada Tengo Yo tengo varias Varias que he vivido Presenciado Que tal vez Las cuento Y hasta todavía Se me ponen A piel de gallina Hola Héctor Soy Julián Y mi hijo de Sarandí Escuchamos todos los días Tu programa Y con mis hermanos Y mi familia Los cagamos las patas Hola chicos ¿Cómo les va? Soy Luciano De Tandil Tengo Una historia Todas las noches Desde las 3 Hasta las 5 Se me sentaba Una persona En los pies De la cama Y me tiraba El acolchado Para abajo Y un día lo vi Se me está poniendo La piel de gallina Lo vi Y estaba Con bombache de campo Camisa escocesa Sin brazos Sin manos Y sin cabeza Y se subía A una escalera Que estaba acá En el comedor Tengo la pieza Enfrentada al comedor Lo veía clarito Hasta que un amigo Me hizo poner Un rezo Una música Me hizo abrir las puertas Y le tuve que pedir Por favor que se retire Y se empezaron a caer Los platos en ese momento Y no creo que se haya ido Porque creo que está acá Porque hace un frío En mi casa Tuve que prender hornallas Todo Chicos Besos Abrazos Gracias Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hoy hay en este super miércoles 11 de mayo Historia central Estreno Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real de Una historia oculta En la provincia de Corrientes En primera persona Esto que voy a contar Quizás nadie o pocos lo sepan O se atrevan a decir algo En principio quiero creer Que no tuvo notoriedad Porque pasó justo Cuando se desataba La guerra de Malvinas Fue en 1982 Durante mi último año De secundaria Aquella vez Habíamos ido de campamento Con todo el curso El lugar escogido Era una quinta Cerca de la ruta 12 Pero cuando estábamos Todos en el colegio Ya por subir al transporte Nos informaron algo Las fuerzas del orden Habían allanado Aquella quinta Al parecer Ciertos grupos opuestos Al gobierno Fueron a esconderse allí Rápidamente El director Que tenía contactos Hizo algunas llamadas Por medio del intendente Conseguimos otro lugar cerca Era un terreno Cedido al estado La casa club De no se que Antigua familia Abandonada Hacía décadas Por supuesto Que no íbamos a entrar Todos en la casa Pero tenía bastante Espacio verde Para acampar Cuando llegamos Nos encontramos Con un viejito Que fungía de sereno Con mis compañeros Nos reímos Cuando escuchábamos Lo que este señor Le decía A nuestros profesores Si ya me dieron aviso Pero les pido Que cancelenos Duerman en la casa Ahí más atrás La gente Hacía cosas feas Nadie quiso Tomarlo en serio Los profesores Se pusieron A limpiar la casa Mientras nosotros Instalábamos el campamento Lo primero raro Que pasó Fue lo siguiente Escuchamos Que una de las profesoras Pegó un grito Fuimos a ver Que pasaba Lo que la espantó No fue para tanto Pero si muy extraño Las frutas y verduras Que estaban en una conservadora Ahora estaban Todas podridas Ya en ese momento Arrancamos con el bullying Al que teníamos De punto en el curso Que era un pibe obeso Yo le decía En tono de chiste Ey acá El gordo Se comió todo Y puso cosas podridas En su lugar Yo sé que aquello Estaba mal Y las cosas Que sucedieron Tuvieron que ver Con esa maldad Que teníamos Pero durante todo Aquel campamento Le hicimos la vida Imposible Al pobre chico A la hora De la siesta Cuando tocaba bañarnos Lo hacíamos por tandas Debido a que en la casa Había pocas duchas funcionales El primero fue aquel pibe Y no tuvimos mejor idea Que esconderle su Solo un adelanto Solo un adelanto Van que en un segundo Que en un rato Va la historia completa Eh, si No, no Que adelanto Adelanto de sueldo Dale, Héctor Dale Quédense con nosotros Dale, Héctor Me la dejaste picando Es la idea, querida ¿Qué les pareció hasta acá? 11, 27, 84, 1073 Un abrazo grande A la gente de Pizzería La Rinconada Pizza de masa madre En Palermo Lo siguen en Instagram Arroba Pizzería La Rinconada Masas de fermentación lenta Pastas caseras Café especialidad Están en Uriarte 1416 Aquí en Palermo Instagram Arroba Pizzería La Rinconada Todo junto Gracias La Rinconada Porque estamos comiendo Gracias a ustedes Señoras y señores Él es productor de televisión Dramaturgo Documentalista Periodista Y el dueño De la huella OVNI Entre otros formatos Espectaculares Que tienen que ver Con el fenómeno Misterioso de los OVNIs Es como cada miércoles Nuestro invitado Jorge Luis Zubdorf En vivo Hola Jorge Buenas noches Héctor Buenas noches a todos ¿Cómo van? Todo está también acá Pero está haciendo Hoy un matambrito En esta sección Que ya tiene mucho que ver Con los OVNIs Pero más con la cocina Qué barbaridad Matambrito a la pizza Dijiste Un matambrito a la pizza Sí, sí Lo dejé en la olla a presión Con muchas verduras Para que tome mucho sabor Lo dejé 30 minutos Para que se ablande Antes lo desgracé O sea Le puse En la olla a presión Puse cebolla Puse ajo Puse morrón Puse zanahoria Puse granos de pimienta negra Qué rico, che Después 30 minutos Un poquito menos de 30 minutos Para que no se desarme Ahí lo saqué todo Lo puse a la parrilla Para que se vaya adorando Y ahora va una salsa de tomate Va queso Todo, todo, todo preparado Qué excelente Acá te estamos mirando Y te aplauden Claro Qué te parece Una locura Una locura Bueno En esta primera parte Entonces antes de comer Y después seguramente Seguimos en un rato Vamos a abrir el consultorio Primero te vuelvo a invitar Como siempre A dejar las redes de contacto ¿Cómo hacen para escribirte Directamente a vos, Jorge? Me escriban a mi Instagram Que es Arroba Jorge Luis S. Oficial A mi Twitter Que es Arroba Jorge Luis S. Guión Bajo 77 Y como vos decías Pueden buscar la huesa OVNI En Spreaker En Spotify En Evox En Amazon Podcast En Google Podcast En donde escuchen podcast Y ahí le ponen Seguir Y cada vez que subo Un episodio Les va avisando Al que todavía No empezó a escucharla Tiene 90 episodios De la primera temporada Y creo que ya subí 10 de la segunda temporada Así que Hay 100 episodios Me estoy dando cuenta Ahora para Para sentarse a escucharla Excelente Y después también Tiene un canal de YouTube Donde subo Entrevistas Que yo tengo guardadas Con diferentes especialistas Que ahí también Pueden escuchar Una mirada Diferente Sobre el fenómeno OVNI Y sobre algunos fenómenos Que no mal están Bueno Vamos a abrir este miércoles Con muchas preguntas Que van llegando Como decimos siempre Es un consultorio random Del fenómeno OVNI Porque son preguntas Testimonios Dudas Tiramos al aire lo que viene No lo escuchó Jorge no sabe Lo que vamos a poner al aire Y yo tampoco Porque lo Bueno O sea Damos fe De que nos vamos a sorprender Los dos Porque acá lo manejó Iván Cano En la producción Y la edición de la radio O sea Yo no sé Lo que va a salir al aire Confío en el criterio de ellos Y bueno Que sea lo que Dios quiera Jorge Esperemos poder responder Y si no diré No sé también No pasa nada Vamos con la realidad Bueno Atención Primera Pregunta O duda De la noche ¿Te parece? Dale A ver que dicen Hola Héctor ¿Cómo andás? Soy Rubén Recién me conecto Te mando un WhatsApp Por el teléfono nuevo Y la verdad que Tienen un programa De la hostia Y decirle al profesional Que habla de OVNI Y de las otras cosas Y lo que pasó La caída esa Que hubo una implosión De adentro Hacia afuera No fue solo No fue una garrafa Sino que en realidad Fue algo que vino de afuera Sea cósmico Te lo paso este mensaje Porque me interesó Y me quedó en la cabeza Y hace eso A mí Soy Mucho de interesarme Por esas cosas Y veo Y digo Y pienso Y digo No era De acá tampoco Porque Se quedó todo tapado Nadie hizo nada Y nada por el estilo Gracias Muy bueno el programa De esto hablabas El otro día ¿No Jorge? Exactamente Sí Tienes razón Rubén O sea Fue una explosión Yo de hecho Lo que les contaba El otro día Que los propios entrevistados Que vayan a mi canal Vean el informe Que tengo Con todos los testigos Y hay algunos datos Impresionantes El primero Es que ellos dicen Esto parecía Nos hizo acordar A un bombardeo De cualquier película De guerra Autos a dos vueltas Ellos dicen Parecía un bombardeo Y lo segundo Triste Interesante Extraño Que la víctima El dueño de casa Que falleció su hermana Eran Peruanos Si no me falla la memoria Pido disculpas Por no recordarlo Pero ya hace muchos años De esa entrevista Es lo que cuenta Que nunca pudo ver El cuerpo de su hermana Que se lo devolvieron En un ataúd Sellado Y soldado Y que así Se fue para Perú Que esa era una cosa Que a él Le había llamado Mucho la atención Y le había molestado Está puesto también En este informe Si pasó algo extraño Claramente A ver Explotan cientos De garrafas Todo el tiempo Y nunca pasa eso De hecho He visto muchos Investigadores Que han hecho pruebas De hacer explotar Garrafas De tratar De replicar Lo que ocurrió allí Y nadie lo pudo hacer Estamos hablando Del caso de Montegrande Exactamente Que es un caso Que tiene 11 años Porque se cumplieron 10 años Del año pasado O sea Que ocurrió en el 2011 2010 2010 Hay más 1127 841073 Héctor Buenas noches Buenas noches para todos Esta pregunta Es para contarle Primero soy Juan Hablando En las vacaciones De verano Hablando de lo paranormal Y contándole Que escuchaba esta radio Los acordamos Lo acordamos Yo preguntándole Si ella se acordaba En el año 85 Por ahí Cuando se vio El plato Unos platos voladores En Mendoza En Bowen Y ella contaba De más atrás Del 85 Estaban en una finca Vivían en una finca En calle 24 Lo escandenaba Un paraje Y dice que tuvieron No tan solo Un avistamiento Dice que bajó Un plato volador Que ellos veían Que venía algo Con muchas luces De colores Varios colores Contaban Y estaban por irse Para el pueblo Y estaba la hermana En el auto La otra hermana Que estaba saliendo De la casa Y ella estaba En el patio Mirando como bajaba Ese No sé si fue un plato Sí, el plato volador Calculan Porque dice que después Fue y paró En la plaza del pueblo Y dice que La que estaba en el auto El auto No le encendió Quedó Totalmente paralizada Ella la que me cuenta A mí quedó paralizada Y no podía hacer nada Y lo único Sentía que le quemaba La espalda El calor que despedía La nave Debe ser Y la otra hermana También quedó paralizada Totalmente No podía hacer nada Hasta que No le Hacerle no le hizo nada Ni lo indujo O sea No se acuerdan Que le había hecho nada A nadie Y bueno Dice que después se fue Y al otro día Se escuchaba el comentario Que había estado en la plaza Del pueblo también Un abrazo Bueno De esto Tenías alguna data Vos Jorge Juan Gracias por el caso Me encantaría Si me podés contactar Con los testigos Para conocer más En directo Te puedo hablar De varias cosas Del 85 Mendoza El 85 Fue un año Muy extraño Porque es algo así Como una de las Olidadas más importantes Del fenómeno OVNI Tanto en Argentina Como en Chile Tenemos que recordar Como caso Emblema El OVNI Que estuvo en Buenos Aires Yo creo que todos Los que tenemos Arriba de 40 O muchos De los que tenemos Arriba de 40 Nos acordamos De ese día Fue en septiembre Del 85 Y un OVNI Estuvo toda la mañana Y todo un día Dando vueltas Por Buenos Aires Es un video Muy impresionante De hecho Hasta un avión De 9 diarios Un avión Con periodistas De 9 diarios Trataron de alcanzarlo Y no llegaron Dicen que también Fue un avión Pucará Intentó interceptarlo Y no llegó Se sacaron Cientos de fotos Después hay una foto Que se hizo Desde el observatorio De La Plata Y esa foto Muestra Lo que sería Una especie De globo sonda Este Francés Un globo De exploración De Climatológico Muy especial Muy Muy distinto Y que habría sido eso Mi primera duda Con el globo sonda Es por qué Nunca más Se repitió Un evento así Si hubiese sido Un globo sonda Ese mismo Fenómeno Que hubiese ocurrido En otros lados Y aparte Lo loco Es que en esas Mismas fechas Ocurrió lo mismo En Santiago de Chile Ocurrió en la Patagonia Y ocurrió en Mendoza A tal punto Que yo recuerdo Hace unos años Entrevisté A un periodista De Clarín Que viajaba En un avión De Mendoza A Buenos Aires Y uno de estos objetos Lo habría acompañado Al avión Gran parte Del viaje O sea Realmente En esa fecha En 1985 Porque hay muchos eventos Fuertes Con pruebas Con testigos Calificados De que algo Estaba ocurriendo Y aparte Mendoza Es una de esas provincias Donde hay una cantidad De casos Que te sorprende Es impresionante La cantidad De casos OVNIs Que hay en Mendoza Y como bien decías El año 85 Sobre todo Ir a la década Del 80 Para los que tengan Que ya tengan edad Y que hayan vivido Esa parte Que nos manden Audio Hay más historias Y preguntas Buenas Héctor Esta pregunta Es para Jorge Luis Yo te había enviado El avistamiento Que había tenido Yo acá En Formosa Capital De A diferencia De otros Avistamientos Lo que yo vi Era Un desplazamiento De un objeto Que alargaba humo Tenía forma Rectangular Y tenía Una estela De humo Negro Atrás Ese avistamiento Al menos fue Tipo una a la mañana Un sábado Del 2019 Diciembre del 2019 Yo trabajo En una remisería Justo salgo A cubrir un pedido Y veo el objeto Este Y le llamo A mi compañero Y entre que saco Quiero sacar Entre que saco El teléfono Del bolsillo Del pantalón Y de bloqueo Se me pierde Porque en el fondo Había un galpón Se me pierde Atrás de ese galpón Al otro día Salió En el noticiero De Paraguay El avistamiento Este Que supuestamente Pasó por Formosa Argentina Pasó por Paraguay Y supuestamente Se estrelló En Brasil Es lo que salió El informe El noticiero Paraguayo Mi duda es Ellos En el noticiero Informaron que era La caída De un satélite Y hasta donde yo sé El satélite O los satélites Creo que caen En forma Vertical Horizontal Hacia Hacer impacto Con la tierra No es que caen Y planean Porque esto era como Que planeaban O sea Evidentemente Se desplazaba volando Digamos Viste Y fue visto En Formosa Argentina Paraguay Y en Brasil Y el noticiero De Paraguay Dijo que era Se trataba De un Satélite Y a diferencia De los otros Avistamientos Como te digo Tenía forma Rectangular Volaba muy bajo Y tenía una estela De humo negro Y era súper silencioso No hacía ningún ruido Y en la estela De humo negro Así Se veía como que Unas pequeñas chispas Viste Y le puedes Informar a Jorge Luis O si tiene algún Antecedente De esto que pasó Fue en diciembre Del 2019 Gracias Juan de Formosa Gracias Juan querido Jorge 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 ¿Estás ahí? Uy Lo perdimos A Zuckdorf Se lo llevaron Los ovnis Jorge Bueno ¿Estás ahí? Ahí 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 Sí Ahora volviste ¿Llegaste a escuchar El audio De Juan? Escuché el audio De Juan Completo Súper interesante Y debo decir Como primer punto Que la forma De conocer El fenómeno Es hacer Lo que hizo Juan Que es mirar Al cielo Prestar atención Y buscar detalles Para después Tratar de Siempre hay que Tratar de dar La explicación Para dejar afuera Las cosas Que realmente No tienen La explicación A ver Puede haber sido Un satélite cayendo Y sí Claramente puede haber sido Un satélite cayendo La forma de caída Siempre tiene que ver Con la perspectiva O sea Nosotros tenemos Que pensar Que por ahí Estamos viendo Objetos que están Cayendo A muchos kilómetros De distancia La atmósfera Tiene Más de 30 kilómetros Creo que son 36 kilómetros Así que imagínense Que la altura Que hay en ciertos puntos Con esa primera atmósfera Es muy grande Y Nosotros no tenemos Dimensión De tamaño O sea Nosotros Es muy difícil Calcular el tamaño Y la velocidad De un objeto Que está en el cielo Por esa distancia Por esa distancia Y esa altura Fíjense Algo que vuela Mucho más cerca Mucho más bajo Como un avión Como según La distancia Que está volando El avión Y nuestra perspectiva Como observador Puede cambiar Totalmente A veces vemos Una luz estática A veces vemos Algo que parece Moverse A una velocidad Increíble Otras veces Que apenas Parece moverse Muy lentamente O sea Es muy difícil Calcular Velocidad y altura De un objeto Que estamos viendo Este es el primer punto Cuando un objeto Está entrando En la atmósfera Ocurren dos cosas Nuestra atmósfera Es Genera un rozamiento Muy grande Y eso Genera calor Al generar rozamiento Y calor Lo que va a generar Siempre es una estela Cualquier objeto Que esté entrando Que me imagino Que todos Habremos visto Estos meteoritos O estos fragmentos De satélites Entrando al planeta Y que vemos Lo que nosotros Nos imaginamos Que seguramente Es un cometa Es como un cometa Tiene hasta una cola Bueno Esto es usual Porque es el objeto Entrando a la Tierra Usualmente Es tan densa Nuestra atmósfera Perdón Que no No es la palabra Correcta Densa Pero es para que Que se entienda Que la gran mayoría De los objetos Si no entran En la angulación Correcta Se destruyen En la atmósfera No llegan Ni a llegar A la Tierra Valga la redundancia Esa es la diferencia Porque en otros lugares Como Marte O como la Luna Hay tantos cráteres En superficie Aquí la cantidad De meteoritos Que llegan Al planeta Son realmente Muy pocos Entran meteoritos Todos los días O sea Que entren pocos No significa Que no entren Pero Tenemos como una capa Que nos protege Entonces Esa capa Hace que Los objetos Que caigan Tengan esta Esta incandescencia Que se ve Si es probable Que haya sido Un satélite Es fácil De comprobar Más Si tenemos fecha Si Juan Tiene la fecha exacta Esta es muy fácil De averiguar Si realmente Cayó un satélite En ese momento Pero Ese es el tema ¿No? Yo creo que El secreto Es observar Estas cosas Para poder Comprender Descartar Y entender Es muy difícil Ver el cielo Es muy difícil Encontrar objetos Yo Una vez por mes Discuto con alguien Que me dice Con la tecnología Que hay en los celulares ¿Cómo puede ser Que no haya fotos claras? Y yo siempre propongo Lo mismo Sacarle una foto A una estrella fugaz Y decime ¿Qué ves? Que es más o menos Lo mismo que verías En Este Este Con un avistamiento Claro Ni siquiera Tengo que sacar Una foto a la luna Que es facilísimo Porque podés estar Veinte minutos Y no hay O sea Son muy extraños Los avistamientos De objetos Del tamaño De la luna Pero bueno Es el Yo creo que Es el camino Observar el cielo Y marcar Y tratar de escribir Con el mayor lujo Detalle Todo lo que se ve ¿Nos bancás un ratito Y volvemos Jorge? Bueno Voy poniendo Lo de la salsa Qué rico Qué rico Todo Dale Se viene en un ratito La segunda parte De esta columna OVNI Nosotros ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 me presento bueno la vez se corta la historia que está en una juntada con mi amigo era las 10 de la noche una juntada era y nada estábamos con mi amigo tomando una guirra estábamos tomando ahí tranqui que estábamos estábamos hablando entre nosotros dos y estábamos repartiendo teorías y justo justo esa noche yo yo tranqui estábamos ahí entre los dos y estábamos compartiendo teoría y de la nada se corta la luz y se prende la tele sola y justo se esto la tele está todas las teorías que estábamos compartiendo entre nosotros y eso me pareció muy raro porque cuando terminó terminó de compartir las teorías se apagó toda la luz y todo cuando vimos todas las teorías que estábamos compartiendo en la tele porque fue una imagen fue rápido fue y cuando terminamos de compartir la teoría que apareció una mano de mickey mouse señalándonos a los dos y bueno después de eso yo me lo juro que me fui a mi casa y terminé terminé el recado de los pantalones 11 27 84 1 0 7 3 que está lector a la dj muteki nuevamente quien te contó parte de la historia de el de marchand los otros días te dije tengo muchas cosas que me han pasado yo figuro muerto media hora en los papeles del hospital en el año 2010 me robaron me apuñalaron de hecho perdí el vaso y tuve una cirugía muy comprometedora y me pasó de que bueno yo la gente me hablaba y quien me auxilió el señor valero gutiérrez que es el jefe de dermatología de san pedro de provincia de buenos aires llegó un momento que yo le decía que tenía sueño y era lo que estaba perdiendo toda la sangre y me dormí quería dormir y me dormí y empecé a ver toda mi vida desde ese momento hasta que llegué a bebé como fuese un fichero de un consultorio pasando imágenes hasta que se murió todo blanco de la nada vi la mano de mi abuelo yo tenía una unión muy fuerte con mi abuelo en la mano de mi abuelo y cuando se estaba tomando fue que me tuvieron de la ambulancia y al hospital con adrenalina y y de privador para darme vida de vuelta para todo esto estuve media hora muerto así que bueno esas son algunas anécdotas héctor rossi en la pop 101 5 hola buenas noches cuando mi viejo en el año 2012 sufrió lo que es un supuesto acb y fue dejado en la guardia del hospital archerich él luego me comentó que veía lo que es como si fuera una sala de cine una sala completamente de color rojo y gente que intentaba salir de ese lugar y estaba todo lleno de cucarachas esa fue la experiencia que mi viejo tuvo y la cual siempre me comentaba todos los días cuando él se despertaba me hablaba acerca de lo que él había vivido después de eso agarró tuvo que ir a declarar a la fiscalía de la boca le preguntaron si estuvo en la tragedia de 11 mi hijo dijo que no pero recordó perfectamente que alguien le decía a dónde me llevan vamos al hospital en una ambulancia es extraño porque la ambulancia tendría que dejar anotado asentado en el registro de guardia el nombre de la persona del enfermero que lo llevó que lo trasladó y sin embargo no apareció a nadie nadie anotó nada cuanto lo que es a lo que él vio es lo más parecido a lo que yo me imagino debe ser el infierno pero es sólo una suposición mía hay que ver nada menos bueno un gran saludo paulino sánchez del barrio la sirena de florencio varela una más hola héctor cómo te va a te habla carlos de san martín historia para normales fue muy divina está bien uno muy mal estaba al lado de la cama de él y en ese momento estaba como conectado con él como que él se que se iba pues estaba a punto de morirse y él me hacía señal levantaba el brazo y vacía como que me voy si no nos vete en paz y él como agradecimiento de eso me dice te voy a regalar 100 dólares y a mí no me importó a razón 100 dólares a mí me gustó que yo estuve conectado con él en ese hermoso momento y nunca lo toqué así y yo se lo contaba a otra persona me dice son un boludo lo hubieses agarrado si está no no a mí no me importaba bueno esa plata mis hermanos todos se los llevaron pero yo quedé descansando en paz fue tan hermoso eso eso fue lo más hermoso que vi la despedida de un ser humano que viven hashtag de 20 24 pop radio yo te voy a contar una historia paranormal pero verdadera de una gata que se llamaba selina una gatita negra yo vivía solo en una terraza así y yo en ese momento no me sentía seguro dentro de la casa entonces me fui afuera a una reposera y me recosté en la noche de repente me agarran del cuello desde atrás pero una caricia así y que fue la gata de vuelta y la gata se fue no sabe el flag que me hizo pegar dije que fue lo que carajo hay más historias hola héctor buenas noches soy sergio de verazategui allá por el año 94 en el fondo de la casa de mis padres se construyó un barrio de viviendas sociales de dos plantas una de las viviendas daba en el fondo de la casa de mis padres y en una de las ventanas una tarde tarde noche salgo al patio y las viviendas etapas de la construcción estaban casi terminadas solamente le faltaban las aberturas en una de las ventanas del segundo piso veo un hombre una figura de hombre perro chiquitito en brazos esto a una distancia de 10 metros más o menos sorprendido porque al hombre no se veía rostro tiene una capucha que lo tapaba y el rostro todo negro nos llama mi hermano yo tenía 10 años mi hermano tenía 12 y ve exactamente lo mismo que yo y le empezamos a tirar piedras le pasaban de largo las piedras del miedo nos metimos adentro y da la casualidad cuando se termina el barrio años después tres o cuatro años después viene a vivir una familia del mismo apellido que nosotros que no es muy común a riola en el fondo de nuestra casa no sé si tendrá algo que ver una más dale hola héctor buenas noches soy leonardo de tablada y te había mandado un mensaje el otro día no me lo leíste yo perdí un sobrino hace un año acá en ciudad vita en los monobloc jugando la pelota se armó un tiroteo y le dieron en la espalda este bueno se hizo el velorio todo y cuando vinieron para cuando lo hicimos llevar a enterrar el micro que vino el colectivo que vino para llevar a la gente eran 40 personas que pasamos lo mismo donde él murió lo paseamos por el barrio y justo cuando pasamos por donde murió el micro se separó y no quiso arrancar más como que él no se quería ir del barrio digamos fue algo muy loco y bueno nos asustamos todos un saludo siempre te escucho y bueno te mando un abrazo y suerte un abrazo cabezón la noche de pop es paranormal hola nosotros estamos privados acá de la libertad por ahora pero a la noche en el pabellón se escuchan se escuchan bastantes ruidos se escuchan se escuchan gritos y acá está mi amigo más y que ayer se levantó re asustado porque porque pensaba que estaban golpeando la puerta y cuando cuando salió no había nadie se puso se puso remal se puso remal llamó llamó al marcado y no era como que no había nadie pero había parecía que había alguien en la puerta y bueno eso te queríamos contar bueno estamos acá en una unidad de magdalena y bueno buena noche muchas gracias muchas gracias Deme una más. A esperar a mi abuela que venía del otro lado y nosotros teníamos una canoa. Entonces fuimos a la costa del río a esperar con mi hermana. Mi hermana es un poco menor, esto pasó cuando yo tenía más o menos 12, 13 años. Y esperábamos ahí en la costa del río. Después de repente escuchamos que alguien se tiró al río pero del lado del frente, del otro lado del río. Bueno, nos miramos con mi hermana y alguien se tiró en el río, le dije. Después de repente se formaban burbujas del otro lado, así como hirviendo el agua en una forma cilíndrica, redonda. Bueno, el agua hirviendo se acercaba hacia nosotros a medida que se acercaba se iba agrandando y más para arriba iba el agua burbujeando. Y bueno, nos asustamos y salimos corriendo con mi hermana. Nos fuimos a la casa y ahí le contamos a mis papás qué nos había pasado. Y bueno, no supieron decirnos qué era. Nos quedamos con la duda pero nunca supimos hasta hoy día. Estamos comentando con mi hermana eso y no sabemos qué pasó, qué fue. Bueno, esa es mi historia. Y bueno, saludos. Muy buena la radio. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73. ¿Cómo te va Héctor? Che, hace ya tres meses que te escuchamos, la verdad muy piola el programa. Te cuento la mía, conozco una piba en un boliche. Bueno, todo bien, vamos a la casa. Nos ponemos a jugar a la ouija, a jugar. No se juega con esas cosas pero bueno, en ese momento pinto eso. En un momento me muestra así la muñeca y me dice... Yo noté que el cartón de la ouija, la madera de la ouija estaba toda, viste, como hinchada de sangre. Pero es una sangre que ya era, tenía un tiempo, viste, estaba muy oscuro. Estaba muy manchado el cartón. Y bueno, la piba me muestra la muñeca y dice que nada, la había bautizado ella a la ouija con su sangre, viste. Me muestra la muñeca y tenía una tremenda cicatriz, viste, cuando se hace un corte grosso. Bueno, listo, empezamos a jugar. Nada, loco, fue horrible. Primero, para ver si era verdad, viste, pregunté la inicial del nombre de mi vieja. Y bueno, sale la G, el nombre de mi vieja de Graciel. Uh, ahí ya me cayó la pálida. Ahí ya me empecé a cagar toda. Bueno, entramos a hablar, entramos a hacer las típicas preguntas esas de... ¿Quién sos? ¿Cómo es tu historia? Y en un momento se puso re violenta la cosa y... Y nada, nos dice que no es ningún espíritu, que es el demonio, que es el diablo y que nos va a matar a todos. Salta uno de atrás, justo había... Éramos una banda que había movido a la casa de la piba y salta uno de atrás y le dice A ver, danos una prueba de que realmente existís, que estás acá. Y bueno, en la cocina, loco, se empezó a mover todos los platos, los cajones de los cubiertos. Fue como un ruido progresivo, viste. Empezó de a poco, tú, 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 tú. Hasta que se empezó a mover todo y la verdad que nos cagamos. Me cagué en las patas, bueno. Encima era una casa antigua, nada, me quedé hasta el otro día a la mañana. Del cagazo me quedé ahí acurrucado y a la otra mañana, cuando salió el sol, me fui a la mierda. Nunca más. Un abrazo, Héctor. ¡Paranormal! Subí el volumen porque hay más historias. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, te mando este audio en esta oportunidad para contarte lo que está pasando en la casa de los suegros de mi hermana. Nosotros somos de acá de San Justo, zona oeste. Bueno, ella le puso una cámara de seguridad en donde se aprecia un montón de situaciones que pasan en la casa. Y sobre todo la actividad paranormal que hay por la noche. Si podés escuchar también los videos, se escuchan voces. Los abuelos a esta hora están durmiendo, las puertas todas cerradas, se abren solas. A las 3 de la mañana se escuchan voces, se escuchan portazos. Si lográs apreciar, se ve como una sombra blanca. En otro video se ve que se abre la puerta y algo oscuro se acerca. La verdad es que la actividad paranormal que hay en esa casa, según mi hermana, es bastante. Ahora le estoy pidiendo otro video en donde se escucha una mujer hablando. Así que bueno, nada, quería compartir esto con vos. Y bueno, ojalá que lo puedas escuchar a los videos y verlos y compartirlos también. Te agradezco por el espacio. Y bueno, soy Greta, el de San Justo. Gracias. Buenas noches. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en La Pop 101.5. Para hablar con nosotros escribís la palabra vivo, dos puntos. Le pones un título a la historia y la enviás al WhatsApp paranormal. El 11-27-84-1073. Podés grabar un audio de dos o tres minutos relatando tu experiencia. También al mismo número de WhatsApp. 11-27-84-1073. De esa manera sos parte del programa. Si vos no tenés historias, podés ser un recolector de historias o una recolectora. Pedile a tu gente por WhatsApp que te cuente la historia paranormal. Reenvíanos ese audio. Y ponenos Héctor, te reenvío el audio de mi compañero de laburo, mi compañera de trabajo, mi familia, etc. Calculo que ya a esta altura está cenando. Terminó de cenar recién. Hace un ratito abríamos el consultorio OVNI. Y con él, que es Jorge Luis Zuckdorf, que está en vivo con nosotros. Nuevamente, Jorge, ¿te tengo que decir buen provecho? Sí, perfecto. Quedó muy bien a la salsa. Le agregué un poco de romero. Recomiendo siempre poner un poco de romero. No mucho porque puede ser muy invasivo, pero le da el toque justo a la salsa. Y el otro secreto que voy a dar hoy de platillos voladores es un toquecito de comino. El comino con la cocina siempre queda maravilloso. Ah, esto es OVNI sin cocina. A ver qué dicen. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Gabriel de Mataderos. Quería hacer un aporte para el programa que quieren hacer con comida y OVNI. Estaría bueno que se llame Platos y Platillos. ¿Qué te parece? Abrazo grande para Zuckdorf, para vos y para todo el equipo. Es bueno, ¿no? Platos y Platillos. Vamos mejorando el nombre. Vamos mejorando el nombre. Sí, me encantó. Jorge, Jorge, cuando vayas a hacer empanada, mezclarle a la carne picada un pedazo de morcilla. O sea, cómo quedan. Después te vas a acordar. Soy Oscar de Tigre. Un abrazo. Muy buena radio. Te dan recetas. Bueno, Octavio. Está bueno, está bueno. Me gusta. Igual me gusta cortadas a cuchillo. Hace un poquito menos de una semana hice unas con cuadriles. Y después corté el cuantito. Después no sabés cómo quedaron. Y después las hice en hormo de barro. Qué rico todo. Dios mío. Bueno, un poco de comida y seguimos hablando de OVNI. En el 11 27 84 1073. A ver qué dicen. Adelante. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Jorge. Habla DJ Mutecki, quien te contó a otra vuelta de lo del paraje Le Marchan. Te dije que tuve muchos episodios a lo largo de mi vida. Tengo 44 años. Y en la ruta he visto 10 millones de cosas. Que ando con los camiones también, aparte de DJ. Me pasó en Catamarca, saliendo de Catamarca para el lado de Lumbreras. Se me ha roto el camión. Estuve toda la tarde, toda la noche ahí. Esperando que me trajeran un repuesto. Y a la par mía, sobre la cordillera. Empezó a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. En el mismo punto una luz. Muy fuerte, brillante. Y la cual después se fue para la derecha, para la izquierda. Y era impresionante la velocidad que levantaba en segundos. O sea, eso me demostró que sí, que era una nave que no era de acá. Después de la nada, en el medio del monte, en la montaña, se apareció un hombre. Que, bueno, eso sí, después vi que vivía ahí cerca. Pero, no, fue una cosa re loca. Y la sensación que sentí todo no era de miedo, sino de algo extraño, como que había alguien cerca. Bueno, de Catamarca contaba la experiencia, Jorge. Otra vez, ¿no? Estoy siempre en montañas. En las montañas hay algo extraño. A ver, si tengo que tratar de pensarlo desde un punto de vista, darle una explicación. Que no le va a servir a nadie, pero me parece que siempre es anotarlo. Yo se me ocurre que lo único que podría buscar una explicación lógica a algo así, es algún tipo de reflejo. Pero yo creo que en medio de la nada el reflejo lo tendríamos que despertar casi automáticamente. Más cuando hace movimientos tan caóticos, ¿no? Que va para un lado, para el otro, que sube y baja. Segundo punto que me hizo acordar este tipo de historia, tiene que ver con la luz mala, ¿no? Hay historias de luces que se mueven y salen todo el tiempo. Tratando de buscar a ver qué son, ¿no? Y automáticamente hay dos casos que me vienen a la mente, a la memoria. El primero, que creo que lo hemos hablado alguna vez, es la Laguna del Pescado, en Entre Ríos, en la ciudad de Victoria. En Victoria aparecen luces con este tipo de movimientos todo el tiempo. O sea, la gente va al Cerro de la Matanza a hacer avistamientos de luces. La gente va a Victoria a ver objetos. De hecho, tan fuerte se ha hecho que dentro de un par de semanas va a haber un congreso OVNI. Allá está el único museo, o el primer museo OVNI de Argentina. O sea, hay mucha, mucha actividad. Y el segundo caso que a mí me hace acordar mucho, que de hecho tengo muchos videos, me acuerdo una vez viajando, ¿a dónde era? Yo no, tengo que hacer un poquito de memoria. Fue en Perú, fue en Perú. Una mujer que se llama Gladys Córdo, en Perú, que vive frente a una montaña y todos los días o por mucho, mucho tiempo, grabó luces sobre la montaña. Que subían, que bajaban. De hecho, había videos de día, de noche. Muy, muy impresionantes. O sea, hay como ciertos parámetros, ¿no? Que son cosas similares que ocurren. O sea, es toda la explicación o todo lo que puedo decirle. O sea, no tengo una explicación de qué podría ser. Sí que no es el único que ha visto objetos similares. Y aparte, bueno, están las sensaciones, ¿no? A veces las sensaciones pueden ser su gestión, pero a veces también las sensaciones pueden marcarnos algo. Él decía, yo me sentía acompañado. Claro. Me gustaría saber más en detalle por qué se sentía acompañado y se acuerda a qué se debía ese sentimiento. Me parece muy interesante ese detalle que dio. Hay más preguntas, más historias. Hola, doctor. Buenas noches. Soy Walter. Para hacerle una pregunta al chico que está con vos ahí. Eso de los ovnis, todo eso. ¿Por qué si es verdad, nunca se demostró nada? ¿Por qué siempre que, supuestamente, cuando se ve algo, encuentran algo, lo archivan? Como que ves un secreto. O Estados Unidos, cuando ves algo, lo archivan como un secreto de Estado, digamos, como que lo guardan. Entonces, para mí es que me estoy medio chamullo porque... O eso que dicen que ven ovnis o platos voladores. Para mí es que son tecnologías nuevas que inventan, digamos, los países potentes, digamos, Rusia o Estados Unidos, otros países, China. Para mí es que son todos inventos. Bueno, está enojado. No cree en nada. Pero lo bueno es que cree que vos sos un chico, además. En eso creyó. Estamos con eso. Compramos, compramos con eso. A ver, vamos a ir por partes. Porque fue como muchas cosas juntas. Y tiene razón en muchas cosas y en otras... A ver, cuando él empieza diciendo es, ¿por qué nunca se comprobó? Bueno, qué sé yo. Es muy difícil comprobar cuestiones y aparte cómo se comprueban, ¿no? Cuestiones que son misterios. Vamos a ir a algo sencillísimo. Que te voy a hacer una pregunta vos, Héctor. Te voy a tomar como... Dale, sí. Como conecimiento de indias. ¿Existe el alma? ¿Existe el alma, me preguntaste? Sí. Bueno, y yo te voy a decir que para mí sí, porque es una cuestión de fe, lo mío. ¿Está comprobado? Ah, ahí ya me empezás a matar. Hay muchas investigaciones al respecto. Pero comprobado, comprobado. Y no hay alguien que diga, mira, en este frasco está el alma de Jorge Luis Uchtdorf. No. No, no hay ningún tipo de comprobación científica de que existe el alma. Y podríamos hablar de cientos de temas similares en donde las comprobaciones no existen. La no comprobación de algo, aparte, no significa la negación de la existencia. Significa que aún no se pudo probar. Esto es un detalle no menor en nuestro pensamiento moderno. O sea, que vos no puedas comprobar algo no significa que lo descartás. Significa que no pudiste llegar a una conclución. Entonces, ¿no se comprobó? No, no se comprobó porque todavía no se han encontrado las pruebas suficientes. La segunda punta, el segundo punto de lo que decía Rubén era, ¿no? O Héctor, ¿no? Rubén, Rubén. Rubén. Tiene que ver con los archivos clasificados. Los archivos clasificados existen. O sea, los gobiernos desclasifican informaciones OVNIs. O sea, realmente los gobiernos estudian incidentes OVNIs y por lo menos a nosotros no han llegado las conclusiones. Entonces, como segundo punto, sí existen las investigaciones OVNIs, como él decía, y sí se ocultan en, no Estados Unidos solamente, prácticamente todos los países. Qué sé yo, esta semana me tocó hablar con un amigo en Perú, que es un general de la Fuerza Aérea Peruana, que fue el que organizó la Oficina de Investigación OVNI de Perú y fue testigo del caso más impactante, uno de los casos más impactantes de América Latina y del mundo. Diría que es un piloto de la Fuerza Aérea Peruana que combatió contra un objeto en 1980. Y ese incidente estuvo oculto desde 1980 hasta 2001, que el gobierno de la Fuerza Aérea Peruana dieron autorización a los testigos de empezar a hablar. ¿Por qué hubo tantos esos años de silencio? Y así te puedo nombrar cientos de casos de cientos de países diferentes. Entonces, sí, hay una cuestión que tiene que ver con la clasificación. Alguno podrá pensar que tiene que ver porque a los gobiernos les da vergüenza decir que investigan estas cosas. Podría ser. Otros podrían decir que lo clasifican porque no saben qué es y les da miedo o vergüenza decir no sabemos que nos está visitando. Podría ser. Otros podrían decir que están ocultándolo porque llegan a conclusiones que no quieren que sean para el gran público. Y también podría ser. En realidad todo podría ser porque no lo sabemos. Sabemos que los casos se ocultan y cuando se desclasifican 20, 30, 40 años después, no hay conclusiones. Solo cuantas cosas se investigaron, nada más. Y tampoco hay pruebas terribles de nada. Y la tercera parte de su pregunta, que para mí es muy interesante, él decía, para mí son tecnologías secretas. Hay un montón de elementos que probablemente sean tecnologías secretas. Yo le recomiendo que vea el capítulo 1 de la serie de Luis Elizondo que se llama No Identificado, donde hay entrevistas con pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que hablan de los casos que desclasificó el Pentágono justamente, diciendo, hay la primera conferencia de prensa en donde el vocero del Pentágono admite que investigan estos temas y estos ómniches que no saben qué son, automáticamente y rápidamente dice, nosotros creemos que son drones chinos. Y estos pilotos, tapados porque no dan identidad, en ese momento no están autorizados a hablar y demás, dicen, si son drones chinos estamos en problemas porque nunca vimos una tecnología así. No sabemos ni siquiera qué tipo de propulsión tienen. Ese es el primer punto. Hay mucha gente sorprendida. Muchos sí son tecnologías que con los años nos ves. Y hay objetivos que no evolucionan y que tenemos avistamientos hace 400, 500 años y esos avistamientos son iguales. Claro. Entonces, las cosas se van por lo menos de la tecnología terrestre. Claro. Estamos en vivo. Vamos a hacer una más y seguimos el miércoles que viene porque la verdad que explotó de mensajes. Hola. Esta pregunta es para Jorge Zuldo. No sé si él cree o investigó en que hay seres extraterrestres mezclados entre nosotros. No sé, eso es como que se ha hablado siempre y es un tema polémico. Pero no sé si yo tuve un encuentro con una persona así o fue un psíquico que me hizo una broma. Yo encontré en el subte, subí al subte, era una hora que no había tanta gente y encontré una persona extraña, rara, de cara a su fisonomía. Lo miraba porque tenía una cara muy extraña, estaba sentado. Entonces digo, qué tipo raro, que esto que lo otro. Bueno, no lo quise seguir mirando porque era incómodo. No lo iba a estar mirando. Después el tipo se paró. Cuando se paró lo seguía mirando y tenía una cabeza media rara y su cara era rara, su fisonomía en sí. Entonces digo, este tipo parece un extraterrestre. Y antes de bajar el tipo se dio vuelta y me asintió con la cabeza diciendo sí y se bajó. Entonces eso me quedó como una gran duda de que si verdaderamente están mezclados entre nosotros. No sé qué opinan. Qué bueno el relato, ¿no, Jorge? Todo el relato. Lo vimos, lo vimos todos, ¿no? Sí, 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 sí. Todos lo vimos, sin duda. Qué sé yo, a ver, sí, a ver, yo no, primero, primer punto, yo no creo en nada. Yo investigo y de hecho no tengo grandes conclusiones, tengo grandes preguntas. No me caso con ningún tipo de verdad absoluta, ni a favor, ni en contra de nada. Escucho y trato de aprender y trato algún día de tener mis propias conclusiones de la manera más honesta posible. Por eso yo no vengo a plantearles verdad. Fíjense que en todo lo que yo voy contando es, yo no sé qué, yo no hablo ni siquiera de que haya extraterrestres en la Tierra. O sea, sí puedo afirmar que hay ovnis y sí puedo contar las teorías sobre extraterrestres y demás, pero yo no tengo la verdad para poder asegurarlo. El día que nos sentemos con un extraterrestre y podamos hacer una entrevista, seguramente ahí va a haber otro tipo de verdad. Y seguramente el tema va a perder interés, porque lo fascinante en gran parte de estos temas es que son preguntas sin respuesta. Ese es el primer punto. Conozco las historias, conozco un montón de historias de gente que habla de extraterrestres mezclados en la Tierra. Pasas desde las historias, no de la película, pero quiero decir, no quiero decir historias reales porque no estaría bien, pero podemos hablar de las historias en las que se inspiraron, por ejemplo, para las películas de hombres de negro, donde hay sociedades ocultas y producidas. De hecho, yo recuerdo haber entrevistado a un juez internacional, Alfred Webber, hablándome de que hay acuerdos con civilizaciones extraterrestres para ocultarse. Lo mismo decía en su momento diferentes personajes, como un exministro de Defensa de Canadá, diferentes personajes que han tenido acceso a cargos, a información y secretos grandes que afirman que estas cosas son así. Hasta las historias de reptilianos que por un lado, si las pienso rápidamente, me causan gracia. Si voy a la historia, tengo historias de reptiloides, desde Quetzalcóatl hasta los dioses egipcios. Entonces, son cosas que se van repitiendo. Entonces, no lo sé. Tratando de ir a un punto de vista más escéptico o gracioso de este caso que tuvo, y también yo puedo pensar que al tipo, si tiene una cara rara, por ahí le pasa eso todo el tiempo y ya sabe lo que piensa la gente porque todo el mundo se lo queda mirando. Entonces, todo podría ser dentro de las posibilidades. La verdad que con esta cerramos hoy y me gustó porque ya hay ganas de que sea el próximo miércoles. El próximo miércoles seguimos con este consultorio OVNI. Manden sus audios al 11 27 84 1073. Y repetime cómo te siguen a vos, Jorge. En Instagram soy arroba jorjeluissoficial arroba jorjeluissoficial En Twitter soy arroba jorjeluisso-77 Mi podcast, que es esto, responder preguntas y una que otra entrevista se llama La Huella OVNI. Lo encuentran en Spotify, en Spreaker, en iVox, en todos los reproductores de podcast. Ponen La Huella OVNI y lo van a encontrar. También lo encuentran en YouTube, lo encuentran en mi canal de YouTube que es Jorge Luis Uchtorf. Y ahí además tengo diferentes entrevistas y alguno que otro video como para seguir profundizando sobre estas temáticas. Síganme, síganme tanto en Spotify como en YouTube y recomienden así. Cuantas más preguntas hayas, yo digo que más se amplía, se amplían los temas y los debates y es lo que todos necesitamos. Jorge, que tengas una súper semana. Nos escuchamos el miércoles que viene. Igual para vos y para todos, muchos, muchos saludos. Un abrazo grande. Chau, chau. Jorge Luis Uchtorf, en vivo con nosotros en La Noche Pop Especial Paranormal. Hoy no está solo La Noche Paranormal. Tus historias en el aire. Hola Héctor, hola audiencia, habla Federico de Montevideo, Uruguay. Esta historia que voy a contar me la relató un compañero de trabajo, o sea, hace muchos años, o sea, yo ya no trabajo en eso, trabajaba en una funeraria. Uno de mis primeros trabajos, primeros y extraños trabajos, tendría 18, 19 o 19 años. Julio, se llamaba mi compañero de trabajo, él más o menos tendría unos 30 años, era mayor que yo. Bueno, no sé si esta anécdota que me contó era porque yo era nuevo y para darme miedo. La cuestión es que el trabajo que hacíamos era, cada uno estaba solo en su turno. Era una funeraria judía, y lo comento porque en esa época moría muy poca gente de la colectividad, o sea, no era tan seguido. Entonces pasábamos muchos días con el local que era muy grande, vacío, o sea, sin abrir las puertas. Nuestro trabajo era cuidar el lugar y limpiar las salas, que eran dos salas que habían, dos salas velatorias. Mantener la higiene. Bien, un mediodía, precisamente, él me cuenta que se disponía a almorzar, o sea, las salas velatorias estaban bien adelante del lugar, del local, y nosotros estábamos, o sea, nuestro lugar era en el fondo, teníamos un cuartito ahí que teníamos para comer y eso, y al costado estaba el garaje que era todo cerrado, donde estaban las carrozas, los automóviles, funerarios. Siempre ahí hacía mucho frío, que no fuera invierno, siempre hacía como frío, no sé, había una atmósfera, no sé, que quedaba frío. También en ese garaje había unas escaleras para abajo como un sótano donde estaban los cajones vacíos y ahí era el lugar donde se preparaban a los difuntos, directamente que lo único que hacíamos era ponerlo en el cajón y ponerle la mortaja. Bueno, él me cuenta que un mediodía golpean, porque no había timbre, siente que golpean la puerta de adelante y, bueno, él estaba por comer, por almorzar, dejó su almuerzo, comienza a caminar hacia la puerta y en eso las luces del garaje que eran muy tenues, repito. Empezaron como a tintiñar, como dos veces dice que tintiñaron. Él se acercó, entró por la parte del local que era un vidrio con una cortina veneciana, abrió la cortina veneciana y había un señor mayor, muy mayor, vestido de traje y él pensó que sería alguien que venía a hacer algún trámite, que venía a avisar que había fallecido algún familiar y teníamos que empezar a preparar todo y a buscar el cuerpo. De todas maneras, eso siempre se encargaba el dueño que casi nunca estaba, estaba en su casa que vivía al lado. Digamos que se enteraba primero él y después nos avisaba y hacíamos todo ese proceso, de buscar el cuerpo y eso. Este hombre, o sea, Julio le pregunta al hombre sí, qué desea y el hombre dice que no podía, no se le sentía, hablaba muy bajito. Entonces, él no abrió la puerta, ¿verdad? Le abraba a través del vidrio entonces el hombre seguía hablando muy bajo, no le entendía lo que quería decir, pensó también que hablaría en otro idioma tal vez, tal vez estaban hablando en hebreo, los judíos tienen mucha costumbre de hablar en hebreo frente a otras personas. La cuestión es que como no se entendían le dijo, Julio le dijo espere un poco, espéreme un poco, voy a buscar las llaves para abrir la puerta. Fue hasta el fondo y las luces seguían como tintiñando y bueno, pensó que era algo eléctrico, ¿no? Tomó las llaves y cuando llega a la puerta a abrir, abrió y ya no había nadie, miró para los costados y no había nadie. Bueno, no sé, trancó, habrá dicho, capaz que no, ni siquiera era para acá, quién sabe, capaz que se confundió de dirección, estaba averiguando por un comercio o algo, por ir a otro comercio. Más o menos pasó una hora que, bueno, le toca bocina el dueño que venía con una camioneta, le toca bocina y bueno, le abre el garaje, ¿no? Que estaba al costado del local, pegado al local, no era parte del local, pero le abre y bueno, entra la camioneta y bueno, cuando entraba la camioneta, esa camioneta era que traía un cuerpo, ¿no? Un difunto. Cuando abren la camioneta y sacan la camilla, bajan la camilla, Julio dice que quedó estupefacto, quedó como muy sorprendido y no lo podía creer, era el mismo hombre que él había visto en la puerta, bueno, estaba muerto, era el mismo, estaba con la misma ropa y estaba, o sea, con un traje que era como algo oscuro o negro o algo así y bueno, y era muy pálido, ¿no? Estaba muy pálido porque cuando alguien muere es una palidez extrema y bueno, dice que se asustó mucho y él me lo contaba, ¿no? Y yo decía, ¿Cómo seguís trabajando acá? ¿Qué pasó eso? Y está, él lo tomaba a risa en el momento desde que le dio un poco de miedo, quedó como sorprendido y bueno, yo a veces le pedía que no me contara esas historias porque a mí ahí no me pasó nada, pero tenía miedo, no sé, a veces uno se sugestiona y bueno, yo trabajé un tiempo más ahí después cambié de trabajo. Bueno, un saludo para todos, la radio está buenísima. Deme una más. Hola Héctor, te cuento mi historia, me llamo Leandro, vivo acá en Salta, una vez mi mamá vino de vacaciones para acá y me dijo que le acompañe al cementerio a ver a su papá. Fuimos, salimos del cementerio y hicimos una cuadra más o menos del cementerio y escucho que dice mi nombre, bien fuerte, se escuchó clarito hasta mi mamá, la miro a mi mamá, ¿vos escuchaste lo mismo que yo? Sí, escuché lo mismo que yo. Historias reales contadas en primera persona, la noche paranormal. Hola Héctor, mi nombre es Guillermo Ezequiel Roldán, soy de Urlina, te voy a contar una historia que me pasó por acá cerca de mi casa en cementerio Parque, una vez iba con mi primo a un cumpleaños de 15, yo me estaba cambiando y todo re tranqui y justo vivíamos, estábamos cruzando el cementerio, tenía como 7 años, 8, él me llevaba cocochito y yo miraba para atrás y siempre había una sombra atrás mío y todo y cuando justo mirábamos para atrás había una banda de sombras atrás del nuestro y nos corrían. Mi primo me miraba y me decía Guille, tenemos que correr, Guille, tenemos que correr, corrimos, tuvimos que esconder en una parte del cementerio, en los baños del cementerio porque no estaban persiguiendo esas sombras. Después había un muchacho que decía el que estaba cortando el pasto, que estaba ahí adentro y nos decía ustedes tienen que tener cuidado a esta hora no se tiene que pasar porque a esta hora se manifiesta la gente sombra y nosotros vení conmigo y yo te tengo que pasar el lugar donde nos pasa la gente sombra porque ahí es el lugar de la gente sombra decía el muchacho. Nosotros teníamos un miedo y el muchacho hablaba como si nada y mi primo me decía Guille no le cuente a tu papá porque si no nunca más me van a dejar pasar tiempo con vos no le conté a tus hijos esto porque si no no me van a creer. Me escuchaste Guille me decía mi primo. Bueno espero que te sirva esta historia que te conté y nada muchas gracias. Saludos al aire Héctor desde Buenos Aires es un agosto burliano. Subí el volumen porque hay más historias. Gracias Héctor acá DJ Motequi de vuelta me estaba escuchando en la red y me hicieron acordar de alguna de las tantas cosas vividas. Un día en San Genaro en Ruta 34 volviendo para el lado de Rosario viniendo para Buenos Aires ahí hay una estación de servicio y un cruce de rutas y vos sabés que el camión que venía delante mío se tira para meterse a la estación de servicio se levanta a polvadera con el viento y yo veo de la mano de enfrente una chica que cruza hasta la mitad del boulevard para cruzar otro pedazo de la ruta de una mano de vida y un sentido de vuelta. De frente venía una camioneta y yo que venía de acá sentido Rosario. Vos sabés que terminó de pasar el camión y se veía la figura de la chica todo como si estuviese tapada en tierra y se desvaneció con el viento eso fue otra de las cosas también que me pasaron y eso no me lo olvidé nunca más pero vos sabés que nitidez había el cuerpo la cara toda la chica y después me enteré con él preguntando y comentándole a muchos que había muerto una chica que estaba cruzando la calle y la mató un vehículo loco la verdad se pasan muy buena radio los escucho siempre estoy acá llegando a azul gracias a Dios hasta acá se escucha bien y bueno después se pierde la sintonía y la verdad no sé cuáles son las repetidoras para poder seguir escuchándolos porque muero volver a Buenos Aires solamente para escucharlos mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor bueno te cuento mi historia esto pasó cuando yo iba a la secundaria de adultos a la noche bueno una noche había faltado una profesora de la primera hora así que tuvimos hora libre entonces una compañera mía se acerca y me dice que sabe jugar al juego de la lapicera yo no sabía que era eso bueno me explicó que puede invocar espíritu puede preguntarle cosas como es el futuro o lo que sea y nos van a saber contestar yo le dije bueno está bien fuimos al baño de la primaria era un baño que estaba clausurado para que nadie nos viera bueno fuimos a ese baño y empezamos a hacer el juego cuando estábamos ahí mi amiga se para y se va corriendo yo voy corriendo atrás de ella y mientras corro siento algo que siento una presencia muy tenebrosa siento mucho miedo cuando la alcanzo le digo qué pasó y llorando me dice que vio a una nena parada de 10-11 años con guardapolvo muy blanco dos colitas bueno se queda mal se queda mal llorando se acercan los preceptores preguntan qué pasó bueno le conté fuimos al baño y había visto algo que le asustó hablamos al privado y después una compañera me había contado después de lo sucedido al otro día una nena se había suicidado de más o menos la edad que ella vio en ese baño y desde ese entonces quedó clausurado así que nada esa es mi historia y desde ese día quedamos muy asustadas soy Mili de Seiza Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11-27-84-1073 Hola Héctor soy Alejandra felicitaciones el programa es excelente me contó un amigo que hace unos años estaba adquiriendo una casa y de vez en cuando sentía ruidos como golpes en la pared entonces él salía salía a mirar con su linterna porque era de noche y no no veía nada en todas las oportunidades nunca vio nada raro un día se puso a charlar con un vecino y le contó lo que pasaba y el señor le contestó ah ese es mi viejo que falleció lo que pasa que esa casa con terreno siempre le gustó mucho bueno ese es mi relato de una historia de un amigo te mando un beso saludos para todos hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola Héctor buenas noches estuve escuchando el relato de esa chica que parecía que caían bolitas del techo desde el techo eso me hizo acordar a una a algo que me contó mi mamá hace muchísimos años en donde ellos vienen en la zona de Moreno y mi hermano más chiquito se enfermó como quedaba muy lejos los hospitales vinieron a la zona de Burlingham a la casa de una tía mía a quedarse un tiempo hasta que el nene se curara ella me contaba que durante las noches en que mi tía no estaba se escuchaban como que caían pedazos de vidrio desde el techo y un ave grande sobrevolaba el terreno y hacía un chichido muy feo después que una de mis hermanas cada vez que dormía en la cocina donde había una cama tenía pesadillas y sentía que una persona le apretaba el cuello y bueno pasaron varias semanas con ese tema y antes que mi hermano se terminara de curar decidieron mudarse otra vez a la casa de ellos que quedaban moreno y esto quedó como una leyenda de familia porque nunca se supo que era lo que pasaba en esas noches que mi tía no estaba y que se escuchaban que caían vidrios desde arriba del techo eso es todo Héctor saludos en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio hola esto buenas noches buenas noches vamos para normal vamos para normal esto es una historia que quiero contar que le pasó a un tío mío que era policía que ella falleció lamentablemente y esto sucedió en el cementerio de Villegas ahí en Pedro León Gallo y Pedro León Gallo y Pedro León Gallo acá en la Matanza los mandaron a hacer vigilancia ahí en el cementerio de Villegas adentro adentro del cementerio entonces le mandaron al jefe a recorrer el cementerio porque robaban toda la cosa de bronce de cobre entonces mi tío agarró y llevó cerró todo el coche trabó todas las puertas del patrullero porque sabía que robaba entonces él agarró y cerró todas las puertas del patrullero lo cerró con llave a los 10 20 minutos volvió y se encontró con todas las puertas abiertas y mi tío se asustó mi tío o sea no se asustó sino quedó impresionado con lo que le pasó entonces dijo mi tío era con ajudo con ajudo entonces cuando vio que todas las puertas estaban abiertas él agarró y volvió a cerrar todas las puertas del patrullero con el compañero y salió de ahí pero antes hizo una plegaria y bueno de ahí más no pasó más nada pero bueno después de un tiempo que él cuidaba ahí después de lo que sucedió siguió construyendo el cementerio de Villegas y bueno después no pasó más nada siempre hizo una plegaria hice un padre nuestro y bueno eso es lo que ha pasado bueno un saludo un programa y lo escucho cada vez que puedo mi nombre es Daniel y soy de Ciudad Vita nos vemos Héctor Rossi en la Pop 101.5 hola buenas noches soy yo de vuelta soy Daniel de Ciudad Vita un día hicimos el juego de la copa el juego de la copa fue el año 90 para arriba se escuchó cosas raras en el juego de la copa gracias a Dios en ese momento no pasó nada ni se abrió la puerta de una casa ni se escuchó ruido si no no miento miento escuchó ruido de una pieza después se escuchó ruido de otra pieza y bueno pasó esto y bueno pero no le dimos importancia porque creíamos que el juego de la copa no era tan tan cruel pero sí después de después de escuchar tantos tantos testimonios tanta historia de que con el transcurro del programa me di cuenta que es algo grave pero gracias a Dios gracias a Dios en ese momento que hicimos nosotros nunca ocurrió nada teníamos las puertas cerradas lo hicimos tranquilos y bueno pasó esto de escuchar muchas cosas después pero bueno por suerte la copa no se rompió porque si hubiera si se hubiera roto en la copa hubiéramos muerto todos hubiéramos muerto todos y gracias a Dios gracias a Dios no pasa nada pero bueno escuchamos muchos ruidos extraños nos asustamos pero seguimos con el juego de la copa éramos codajudos como contaba anteriormente una historia de un tío que era de cementero que jugué al cementero soy lo mismo y bueno van a escuchar muchas historias sobre mí así que bueno muy buenos programas y bueno sigamos si vos te llamas le decimos que aguante para norma Héctor vamos todavía así que bueno es una historia que me dio para nosotros medio calofriente para mí que yo lo viví y lo hice pero después de esto nunca más lo volví a hacer el juego de la copa pero bueno ese hago esterrador ese hago esterrador no el otro día cuando llegué a mi casa estaba en la casa de un amigo después de terminar de jugar la copa llegué a casa y estuve como dos horas para poder dormirme y no podía dormir escuchaba golpes en la puerta la ventana y no lo quedé así que bueno aquellos que escuchen este testimonio de Paranormal nunca lo hagas nunca lo hagas experiencia hágale caso a un tonto que lo hizo nunca lo hagas nunca lo hagas un abrazo y vamos vamos Paranormal vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor soy yo de nuevo Daniel Suavita quería decir que desde que falleció mi mamá creo que lo conté el año 2020 ese de mayo que era mi cumpleaños falleció a partir de ahí vi muchas sombras muchas sombras escuchaba ruido en la casa veía sombras que pasaban para el lado de la puerta porque yo tengo una puerta y un ventiluz que tiene la manija abre el ventiluz y mira para afuera y yo dije bueno esto debe ser mi mamá porque mi mamá poquito había fallecido y esto lo me pasó también hace poquito que falleció yo veía la sombra y como que iba para el lado del ventiluz y yo veía la sombra yo veía la sombra y sabía que era mi mamá porque mi mamá se levantaba a la madrugada y miraba iba para el lado de la puerta y abría el ventiluz y miraba para afuera yo me levantaba y miraba la sombra y veía la sombra que estaba en la puerta en el ventiluz y la veía yo yo la veía y bueno después de un tiempo ya dejé de verla pero bueno eso me pasaba hace poquito que había fallecido mi mamá así que bueno tengo mucho para contar pero de a poquito ojalá que lo pase en el aire y bueno que siga el programa porque me gusta me gusta mucho un saludo y un abrazo a estos muy buenos programas y vamos vamos que tenemos que ser primero 11-27-84-1073 y todo el mundo buenas noches el día de San Fernando bueno quiero contar mi historia me paso en una fábrica trabajaba y le hacíamos tarjeta magnética los celulares anteriores viejos bueno era un depósito en Florida en el cual estaba la planta y había para llegar a la cocina digamos tenías que cruzar un patio y después arriba estaba la cocina yo trabajaba de noche un día voy cerca de las 2 de la mañana a la cocina a hacerme un café porque ya estaba cansado tenía sueño paso a la entrada cuando subías arriba las entradas digamos estaban los baños mujer y hombre y en el baño de las mujeres estaban las canillas abiertas al tope viste parecía raro porque a la noche trabajaban pocas mujeres 2 o 3 no me acuerdo golpeé llamé a ver se veía alguien no había nadie la cerré a un pasillo al fondo estaba la cocina cuando estoy yendo para la cocina una de las puertas se mueve sola no se cierra pero se mueve ya me llamó la atención entonces bueno hago un café lo pongo a calentar en el microondas 30 segundos y se parte la taza en 4 pero milimétricamente milimétricamente en 4 se partió ahí ya me cagué todo desenchufé el microondas lo dejé así nomás y estoy saliendo cuando salgo la puerta de la cocina se cierra de un portazo pero terrible y no había viento cuando estoy saliendo paso otra vez digamos por la entrada que estaba en los baños y otra vez el baño de las mujeres el agua abierta a tope no, no, el cadazo que me pedieron no te hace una idea estaba blanco llegué blanco a la parte de producción digamos mis compañeros decían qué pasó le conté y dicen que siempre pasaban cosas paranormales ahí siempre dicen que había mucha gente de seguridad que renunció porque lo que era el depósito era una locura como se movían las cosas solas y nada a ver dicen que ahí había mataban gente o encerraban gente en la época de la dictadura pero bueno eso ya es incomprobable pero bueno y a los dos días renuncié en el trabajo la verdad no pude no pude seguir la vida al aire según Héctor Rossi estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 bueno yo les voy a proponer vivir una historia del archivo vamos a ir al año 2014 al inicio de toda esta historia la trasnoche paranormal en este super miércoles 11 de mayo suban el volumen esta es una historia central retro esta es la historia real de misterioso vecino diabólico contada en primera persona esta historia que les voy a contar ocurrió en el final de 1980 en el barrio de Montserrat no voy a dar detalles porque aún la casa existe y hoy es habitada por una familia les voy a contar la historia de mi hermano se llamaba Raúl era 5 años menor que yo cuando yo estaba cumpliendo 15 una tarde que volvíamos juntos del colegio íbamos a la misma escuela yo a la secundaria y él a la primaria nos pusimos a hablar del extraño vecino que vivía en la esquina un hombre viejo petizo era completamente pelado usaba un bastón de madera tenía una pierna ortopédica y muchas veces se sentaba en una reposera en la esquina sin la prótesis puesta dejando el muñón al descubierto como todo chico nos daba curiosidad y morbo el vecino de la esquina no hablaba siempre nos miraba al pasar y a veces se sonreía pero todo cambió una tarde de sábado cuando mis padres habían salido al supermercado y yo quedé al cuidado de mi hermano empecé a llamar a Raúl que se había quedado en el patio delantero de nuestra casa jugando con sus autitos a escala como no respondía salí a buscarlo vi que su bicicleta no estaba por lo que me imaginé que había salido sin mi permiso la sorpresa me la llevé cuando noté la puerta de entrada de casa abierta y la bicicleta de mi hermano tirada en la esquina justo en la puerta del misterioso vecino no sabía qué hacer en esa época no había celulares así que directamente fui a la casa del vecino y toqué timbre pero nadie salió volví a mi casa y esperé que mis padres volvieran cuando ellos llegaron rápidamente llamamos a la policía en el momento en que los agentes estaban tomándole declaración a mis padres sonó el timbre era Raúl estaba como oído contó que salió a caminar y se perdió que estaba muy cansado y que quería dormir todo fue muy extraño yo sabía que había estado en la casa del vecino y obviamente estaba el miedo de que hubiera abusado de él después de convencer a mis padres finalmente llevaron a mi hermano a una cámara GESEL y tras varios exámenes médicos llegaron a la conclusión que por suerte no había sufrido ningún daño físico pero yo sabía que mi hermano estaba raro una noche en medio de la madrugada empezó a hablarme hablaba en lenguas en un idioma que no conocía tenía otra voz como más grave se reía se reía solo por las noches yo fui testigo una tarde de sol mientras volvíamos de la escuela como de pronto una paloma que estaba caminando por la vereda se quedó petrificada ante él mi hermano simplemente la miró la miró fijamente y la paloma murió mi hermano se agachó y tomó la paloma y sin darme lugar a reaccionar le mordió la cabeza y se la arrancó escupió la cabeza de la paloma y tiró el cuerpo en el medio de la calle me miró y me dijo esto es algo de lo que aprendí de él mi hermano sudaba con olor a azufre empezó a ponerse cianótico se le caían las uñas de las manos y de los pies mis papás lo llevaron a varios médicos y en sus exámenes no salía nada extraño ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Lame! ¡Lame! ¡Chris! una noche mientras estábamos en el living mirando el exorcista mi hermano empezó a reírse se dio vuelta y me dijo yo puedo ser cien veces más danilo la vida la vida de mi hermano se apagó el 4 de agosto de 1980 esa tarde habíamos salido de compras cuando estábamos llegando a casa nos cruzamos en la esquina con un policía que vigilaba la cuadra al pasar por su lado mi hermano aún no sabemos cómo hizo le sacó el arma al policía se la puso en su boca y disparó mi hermano murió en el acto aún hoy recuerdo su cabeza estallando como un tomate pero eso no es todo con el tiempo pude convencer a mis padres de que el misterioso vecino de la esquina le había lavado la cabeza o había hecho con él un extraño ritual satánico el misterio era que el vecino desde el suicidio de mi hermano había desaparecido nadie lo había vuelto a ver en el barrio con una orden de allanamiento ingresaron a su casa no lo encontraron con el tiempo descubrieron restos humanos enterrados en su jardín un equipo de antropólogos forenses llegó a la conclusión de que los huesos de ese esqueleto databan de 1890 al esqueleto le faltaba la pierna derecha a la altura del fémur el vecino era un viajero en el tiempo había muerto en el siglo pasado nada era posible y mucho menos lógico el vecino era un demonio lo más macabro llegó cerca del año 2000 cuando autoridades del cementerio donde descansaban los restos de mi hermano nos llamaron para contarnos que al mover el féretro para pasarlo de tierra a nicho descubrieron que el cuerpo de mi hermano había sido profanado ¿quiénes se lo llevaron? ¿tenían relación con el misterioso vecino? a mi hermano le robaron el alma y después el cuerpo ¿existen soldados del demonio disfrazados de personas? pregunta que aún hoy nadie me pudo responder esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la Pop 101.5 hola Héctor antes que nada perdón si mi mensaje excede los 30 segundos que en la Pop te conceden sinceramente antes que nada soy Claudio de Loncham de Glew Claudio de Glew me encanta que vuelvas a tu casa te extrañábamos mucho te he seguido por otros trabajos que has hecho sinceramente tenés una carrera espectacular que yo como panelista también de otra radio intento algún día no tener lo mismo que vos pero mínimamente me conformaría con la cuarta parte tengo una historia una historia para contar de mi hijo cuando era bebé cuando tenía 12 años y medio más o menos ya casi aprendí a hablar y de repente me gustaría contarla pero como excede los 30 segundos no sé si la van a poder pasar Héctor estamos muy contentos los que te seguimos desde hace un montón de años que hayas vuelto y que hayas devuelto este hermoso programa que te puedo asegurar es un abanico de cosas para abrir la mente y para poder reflexionar te mando un abrazo gigante de alguien que no conoces y aunque te parezca mentira muchas personas que ni te conocen personalmente por supuesto aprecian tu carrera y aprecian lo que seguís espero que no me digan nada como que superó los 30 segundos y no me importa si lo publican o no solamente quería decirlo te mando un abrazo sos un ícono para muchos que estamos haciendo radio y que recién empezamos estás en la pop escuchando a Héctor Rosil gracias por sus palabras gracias gracias de verdad los quiero mucho Héctor somos Guillermo y Janina siempre escuchamos la radio durante el servicio gracias por la excelente compañía saludos desde Itus Saingo buenas noches Héctor y equipo somos Giselle y Daniel te escribimos para saludar y felicitar somos fieles seguidores hace años hoy por ejemplo desde Mar del Plata a Buenos Aires estuvimos todo el viaje escuchándote por YouTube y ahora siguiendo la transmisión en vivo sigan así próximamente contaremos las historias quien habla por teléfono buenas noches hola buenas noches Héctor cómo te va Cristian te habla qué haces Cristian bienvenido te escuchamos che escuchamos tu historia mira vengo escuchando el programa no soy muy habitué o sea a veces lo escucho veo cara mejor que lo escucho me engancho cada vez que lo escucho me engancho te cuento que soy espiritista del Santo Cristo buen viaje es un espiritismo del lado cubano sí y entiendo por lo que estudié y por lo que practico que muchas veces los espíritus como cuentan los oyentes escuché hace un ratito que se sentó en la cama creo que fue un familiar y después que vio bueno muchas veces los espíritus reclaman cuando son olvidados por sus seres queridos y tienen ese tipo de manifestación y otras de las veces cuando son olvidados o cuando ya no les desean la atención estos espíritus desencarnados buscan de cierto modo llamar la atención para que la gente que en su vida fueron familiares los consideren como si hubieran si hubieran estado en vida eso es más o menos lo que quería contarte y que está bueno esto de recordar siempre nuestros ancestros porque ellos van hacia el oruna hacia el cielo y cuando desencarnan tienen y Dios le da otra misión que es la que la terminó aquí en la tierra y es cuidar siempre a sus seres queridos tengo muchísimas cosas para contarte muchas muchísimas anécdotas pero bueno será para otro momento te quería contar esto cuando desencarnamos cuando desencarnamos Dios nos da la misión de cuidar siempre a un favorito sea un hijo sea un hermano sea un sobrino sea quien sea pero tenemos esa misión creemos nosotros a través de lo que profesamos en la reencarnación y sabemos que cuando no cumplimos la misión en este mundo vamos al cielo cumplimos y terminamos de cumplir la misión apoyando y acompañando a nuestro ser querido hasta así de alguna manera volver y terminar y terminar la misión en este mundo que es lo que corresponde y lo que debemos y venimos a cumplir somos espíritus que venimos a este mundo a buscar experiencia sabiduría y conocimiento si no lo terminamos volvemos al cielo en este cielo al lado de Dios lo cumplimos y después volvemos a la tierra a cumplir con la misión encomendada por Dios para que nuestra alma llegue definitivamente que esté al lado de él junto con nuestro espíritu gracias por tus palabras te mando un gran abrazo abrazo grande y excelente programa gracias muy gracias hay mucha gente que escucho que también tiene mucho conocimiento como profesores y estas cosas y me parece muy muy importante que se empiece a aclarar este cierto tipo de cosas y no tener miedo miedo a los vivos los muertos siempre nos acompañan y nos dan luz un abrazo grande gracias chau buenas palabras buenas historias super miércoles 11 de mayo estamos en vivo un abrazo a Alejandro de Agape Cocina y Sabores que me alimenta todos los días compro las viandas de él son viandas de descenso de equilibrio keto empresariales son viandas ricas frescas abundantes aptas para freezer y para microondas podes pedir ahora arroba Agape Cocina y Sabores arroba Agape Cocina y Sabores en Instagram su Whatsapp 11 59 59 22 73 11 59 59 22 73 Héctor soy Carina de Castelar hoy mi hija me cuenta que estuvo en la feria del libro que te escuchó me trajo tu libro me encanta realmente es un gran programa es un gran programa y un gran libro gracias por autografiarlo hola Héctor soy Claudio de San Luis te escucho siempre me encanta lo paranormal pese a que me da miedo tengo varias historias paranormales Héctor somos Caro y Oski estamos acá patrullando y escuchando la radio mandanos saludos Héctor soy Emanuel te mando saludos desde Lomas de Zamora viajando hacia el trabajo saludos para todo Lomas todo Lomas previene Héctor somos Jorge y Ernesto estamos recorriendo la zona de Seiza te escuchamos todas las noches Héctor Genio estuvimos en la feria un placer conocerte Jimmy Matías de Moreno saludos desde Salta primera vez que me animo a escribirles los escucho siempre que puedo y si no puedo lo hago enseguida por Youtube les debo una historia que quiero contarles José Antonio de Salta Capital bueno escuchen todos los programas los colgamos en mi canal de Youtube que es Héctor Locutor Héctor Locutor metete ahora en Youtube busca Héctor Locutor apretá el botón de suscripción es gratis y podés hacer maratón de la noche para normal escuchar los programas cuando quieras y las historias centrales también las subo ahí mi canal de Youtube Héctor Locutor Héctor Locutor te espero ahí hola Héctor que tal soy Gonzalo te quería comentar una historia paranormal que me pasó hace aproximadamente un mes fui a a visitar a unos parientes de la de mi novia en Santiago del Estero porque justo hace un año había fallecido el abuelo la primera noche que pasé ahí en la casa dormimos en la casa del abuelo que falleció y escuchaba los me habían contado que el abuelo había usado un bastón pero con un caño eso los tipos los de lo de gas cuando colocan el gas con uno de esos usaba de de bastón y la primera noche escuché toda la noche como que andaban caminando con este bastón bueno yo no dije nada pasó la última noche que nos quedamos ahí que fue justo en la noche del aniversario de él de que él había fallecido primero sentimos el olor a un chupetín que viene con chicle muy conocido y resulta que a él le gustaba ese chupetín que él vivía comiendo ese chupetín bueno pasó cuando nos vamos a acostar mi anoya se acuesta yo me voy al baño y cuando vuelvo la veo llorando le pregunto qué pasó y me dice que agarró estaba acostada y que vio que se acercaba una sombra y que la empezó a tirar de la de la frazada como molestándola pero como en joda y de la misma manera que la hacía la abuela y se puso a llorar y yo le conté que yo la primera noche había escuchado eso lo de los bastones y que por dentro mío dije chocho le dicen chocho disculpá si te molesté que espero que me reciba bien en la casa mi padre también era de ahí de santiago y que yo quise venir a conocer la disculpe y yo nunca más podía escuchar nada así que por suerte salió todo bien gracias Héctor un abrazo genial la radio hoy no está solo la noche paranormal y hoy te prometimos los misterios que esconde el pueblo fantasma en Calabria una montaña en forma de mano antiguas casas higos que caen de todas las partes porque crecen por todos lados un ambiente silencioso y misterioso hay algún viajero curioso que busca un lugar para sumergirse en las tradiciones la historia y también las leyendas del pasado Italia es el reino de la curiosidad y acá pasa algo particular en P.T. Datilo donde el visitante puede sentirse atrapado porque hay un enigmático encanto parece que que allí suceden muchas cosas mágicas P.T. Datilo se ganó el mote de pueblo fantasma en Italia y se accede a través de una excursión organizada es un pueblo asentado entre las rocas irregulares que fue abandonado debidamente con distintos terrenos ahora los visitantes pueden dirigirse a P.T. Datilo y caminar por las calles inquietantes y también silenciosas así la gente cree en la superstición creen que la ciudad está embrujada se pensó que la inusual formación rocosa era en verdad la mano del diablo hoy en día los visitantes pueden caminar e incluso ingresar en algunos edificios fue el escritor Edward Lear que luego de visitarlo sugirió que es tan mágico que compensa cada esfuerzo realizado para alcanzarlo y para visitarlo es adecuado estar en buen estado físico porque parece que el acceso es bastante complicado hay un muro muy rocoso que está alisado por el viento y como te contábamos al principio parece una gran mano abierta precisamente a la que se le asigna ser la mano del diablo o de un cíclope la palabra tiene etimología griega penta daquitilos significa cinco dedos este pueblo es una fracción de Melito Portosalvo vista al mar jónico enclavado en las rocas del monte calvario en el parque Aspromonte está a unos pocos kilómetros de regio calabria y por supuesto el paisaje tampoco pasa desapercibido se encuentra al sur del regio calabria para graficarlo puede decirse que está situado en la punta de la bota que forma el mapa italiano qué pasa con el mito de este lugar la historia se entrelaza con hechos históricos peculiares como la importancia comercial y la militar también que tiene que ver también con hechos dramáticos como la masacre de los Alberti y el terrible terremoto en 1783 este lugar se ganó el mote de pueblo fantasma cuando quedó deshabitado a fines del siglo XVIII a partir de una sucesión de terremotos qué pasó los habitantes fueron dejando sus casas debido a los movimientos terrestres que eran tremendos y que además dejaban muchas inundaciones más allá de lo ocurrido debieron pasar años para que oficialmente fuera declarada zona inhabitable entonces de allí crecen un montón de situaciones y de leyendas que tienen que ver con los últimos vecinos que se vieron obligados a trasladarse a otro pueblo realmente este pueblo es apodado la mano del diablo por su particular forma y por las leyendas que cuentan se dice que Bernardino Avenavoli estaba enamorado de Antonieta Alberti de quien pidió la mano a pesar de que la mujer ya había sido prometida a don Petrillo Cortés hijo del virrey de Nápoles al parecer Bernardino ciego de rabia y amor negado entró en el castillo una noche de Pascua mató a todos los miembros de la familia Alberti excepto Antonieta a la que obligó a casarse con él en la iglesia de San Nicola y capturó al prometido esposo Cortés el virrey Cortés al conocer la noticia de la masacre y el secuestro de su hijo envió una expedición militar al castillo de Avenavoli liberó al don Petrillo pero no logró capturar al varón Antonieta huyó canceló su matrimonio con Bernardino y se encerró en un convento donde murió atormentada por la culpa por el exterminio de su familia cuenta la leyenda que cuando el viento se cuela entre los dedos del diablo todavía se pueden escuchar los gritos y gemidos de las personas muertas en el castillo la vista la vista más espectacular que regala el pueblo se tiene desde lejos admirando las torres del monte calvario que sostienen sus casas encamaradas en las rocas al llegar al corazón del pueblo lo ideal es perderse por sus callejuelas detenerse al escuchar un silencio inimaginable y a dejarse envolver por ese aura misterioso que transmite su historia salir de excursión para visitar toda esa zona puede ser increíble pero solo hay ruinas que dominan el pueblo y allí dominan los fantasmas entre los callejones hay una sucesión de tiendas artesanales que exhiben productos locales realizados en los alrededores innumerables artículos realizados a base de bergamota son uno de los clásicos subaniles que te puede llevar del lugar poder recorrer la iglesia de Santi Corifay Pietro e Paolo el templo parroquial de origen bizantino que conserva una placa de la familia Alberti una de las protagonistas de esta leyenda y bueno hay quienes dicen que este lugar está lleno de situaciones que no llegaron a concretarse y allí rondan los fantasmas que no pudieron disfrutar del amor esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la pop 115 hola buena noche Héctor ¿cómo andas? nosotros contentos porque te volvemos a escuchar digo nosotros porque somos bomberos voluntarios de Quilmes somos bomberos y bomberas y estamos escuchando el primer día que empezaste ya lo escuchábamos antes y nos habíamos lamentado cuando te tuviste que retirar y ahora estamos contentos porque volviste te quería contar algo este el primero segundo día que tuviste este a la madrugada tuvimos que ir a un accidente acá en Quilmes y lamentablemente hubo una persona que falleció y bueno fuimos después nos retiramos porque bueno hasta que no dé la orden el fiscal o el el juez de turno no podíamos retirar el cadáver por la una de la mañana fuimos a retirarlo te puedo asegurar que después que escuchamos tu programa ninguno quería ir a buscar el cadáver porque teníamos que ir a la morgue judicial que era en el cementerio de Espeleta y queda al fondo de todo así que imaginate este nadie quería ir hasta que hicimos un tiramos la moneda a quien iba después nos reíamos cuando veníamos pero muy bueno tu programa Héctor este y bueno esperemos que seguí escuchándonos y como ahora estamos de guardia y estamos escuchando hasta las 12 de noche tu programa les felicito Héctor nos estamos contentos que estés nuevamente bueno saludo para vos y para la mona buenas noches que termine bien el día estás en la pop escuchando a Héctor Rosy gracias a todos gracias por acompañarnos hola Héctor dice la historia soy Joana de Merlo te sigo hace muchos años sos mi compañía en las noches de guardia es la primera vez que hablo con ustedes mi historia es de hace 15 años solíamos ir con mi mamá a esperar a mi hermana a la parada del colectivo que está frente al cementerio todos los días en pleno invierno con viento y con lluvia era constante ver una lucecita que subía y bajaba entre medio de las tumbas un día por la tarde se nos dio por acercarnos a revisar más o menos el lugar donde brillaba y resultó que era la parte donde estaban enterrados los angelitos en el cementerio jamás se tocaron las tumbas de los bebés y hasta el día de hoy esa lucecita brilla constantemente y no hay nada ni un metal ni nada por el estilo que refleje una luz así muchas gracias por leer este mensaje la historia es real hola Héctor una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por la ruta cuando el coche se rompió los padres salieron a buscar ayuda y para que los nenes no se aburrieran les dejaron la radio encendida cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano y pedían que extremaran precauciones las horas pasaban y los padres de los chicos no regresaban de pronto empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas los golpes que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del auto eran cada vez más rápidos y fuertes los niños aterrados no pudieron resistir más abrieron la puerta y escaparon solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar que provocaba los golpes no debería haberlo hecho sobre el auto había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos eran las cabezas de sus padres esta historia es real Héctor yo cambié de casa y de empleo dos veces hago hincapié en esto porque durante ese tiempo me acompañó una imagen tallada en madera de pino mantiene una fuerte pureza un propósito particular me protege gracias por estar ahí 11 27 84 1 0 7 3 si querés hablar en vivo la palabra vivo dos puntos y el título de tu historia repasamos los llamados del principio del programa los más fuertes si recién llegaste hoy cuando abríamos el programa ya por las 8 de la noche esto pasaba en la noche paranormal Héctor querido cómo te va Rodrigo qué haces Rodrigo dónde estás loco que se escucha tanto quilombo ahí de fondo si estoy en la calle porque estoy acá por entrar al trabajo ah bueno bienvenido bien loco te escuchamos escuchamos tu historia es una experiencia que le pasó a mi papá que me la contó el otro día que lo fui a visitar yo perdí a mi mamá en enero de este año y justo el día que falleció el 11 de enero yo no la pudiera ver porque justo estaba en la fila para hisoparme y que me dio positivo de COVID no pude ir al velorio ni nada a los 10 días yo fui a verla al cementerio y bueno me puse mal y le pedí perdón y bueno después fui a lo de mi papá y ahí charlando él me dijo que una noche entró la pieza tipo 10 y medio de la noche que se iba a acostar y y le apareció la imagen de mi mamá en la pared de la pieza que se la veía feliz sonriente y y le dijo gracias por todo y y es como que lo atravesó él se le vino la imagen encima así y lo atravesó y desapareció es como que mi mamá se vino a despedir de de mi papá claro 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 y me lo que esas cosas son muy espirituales y lo quería compartir porque es una experiencia linda que le pasó a mi papá no sí y obviamente también entiendo que te hace bien a vos saber eso no que tu vieja en algún lugar está y que se despidió me quedé tranquilo y porque yo me tenía esa culpa esa angustia de no poder ir a verla cuando la velaron ¿no? claro che gracias por por compartir gracias por estar con nosotros bueno hola que te haga buenas noches habla Luciana hola Luciana bienvenida ¿de dónde sos? bien mira estoy de acá de Buenos Aires de Capital Federal bueno Luciana te escucho escuchamos tu historia bueno mira esta historia realmente es real y viene de muchos años han pasado muchísimas cosas pero te la voy a resumir es una sola historia nada más mi tía cuando era chiquita vos viste que la gente del campo es muy creyente sobre todo sobre todo lo que es la parte de este paranormal ellos no entienden eso pero ellos creen mucho en esas cosas mi tía nunca fue bautizada y siempre tenía una señora en el pueblo como le decía en Tucumán que era una curandera mi tía todas las mañanas en la cunita siempre tenía monedas de oro y tenía cuatro años calculada de cuatro años y medio tenía y siempre se le iban a hacer la cama a la cuna le cambiaban los pañales y preguntaban ¿de dónde venían estas monedas? ella no podía expresar bien pero se sabía que era un denle que andaba dando vueltas por ahí estos duendes aparecen cuando los niños no son bautizados y ella no era bautizada no la habían bautizado le empezaron a poner juguetes el duende siempre entonces una de mis tías le dijo bueno decirle a la nena que te diga quién es que le deja todos los juguetes en la cuna en realidad no solo juguetes le dejaban le dejaban moneditas eran todas doradas supuestamente era un duende que se la quería llevar la estaba preparando en el fondo que había un gallinero que estaban haciendo un pozo y me sentía cada dos por tres la cunita se le corría cada vez se corría más pero viste que en el campo ellos tienen como una especie de choquita algo así no tienen piso piso común todo de tierra la cuestión que tuvo que vendir una colandera le dijo a mi abuela que esa nena no se ha bautizado que se la iban a llevar los duendes que tenía que hacer lo posible por darle el agua de socorro sí o sí mi abuela le causó risa pero no verdaderamente los duendes se la estaban por llevar hasta que un día corrieron toto tanto la cuna que se iba para el patio y habían hecho un agujero entonces le enseñaron a mi tía que era chiquitita que se sentara en la pelera que pusiera un pedacito de pan y que cuando viniera ese hombrecito que supuestamente era un duende que le diera a convidar el pedazo de pan y vos podés creer que el duende desapareció nunca más se lo vio y se la estaba por allá y eso es real de años yo tengo 62 años y eso es el día de hoy que me acuerdo han pasado miles de cosas pero eso es una de las que más igual que una vez esa misma tía cuando tenía 30 años en la ruta pasaba por un quincho que habían muchos borrachos y ella venía de un balde cuando se dio vuelta venía un hombre con un burrito y le dijo y le dijo mi hija ¿por qué andan estas horas de la noche? es peligroso ¿cómo va a pasar por ahí? están todos los borrachos hay un montón en una taberna que estaban todos los gautos y yo le dijo bueno camine despacito no se dé vuelta que yo la voy a cuidar era un señor que estaba en un burrito con barba ella salió caminó caminó cuando se dio vuelta dice que los paisanos no la vieron pero cuando ella se dio vuelta la persona desapareció el hombre que estaba en el burrito desapareció Dios mío y esto no es ciencia ficción claro si te lo creo por eso te lo subrayo porque quizás nos están escuchando y dicen bueno está contando una película no esto pasa no 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 y han pasado miles de cosas a mi tía una de mis tías también la seguían con una guaraña ella se portaba mal hacía cosas feas claro por ejemplo ¿qué cosas hacía? no bueno andaba en la noche y se portaba mal ¿me entendés? era como una mujer de la vida bien se portaba mal entonces vio una división de ¿qué te podría decir? una división de la vía y el hombre que venía con la guaraña era altísimo y tenía un gorro largo y ¿sabés qué? le hacía chiflar hacía así la guaraña ¿sabés qué? le salvó las vías de acero si no te puedo asegurar no sé si contaba el cuento qué locura qué locura qué locura Dios mío mira si te digo algo más lindo que creo que te va a gustar a ver yo personalmente vos viste el fiscal Lindman ¿no? sí el fiscal Lindman bueno yo fui empleada muchísimos años vos sabés que yo yo personalmente lo vi yo trabajaba en una quinta en San Isidro y él no podía llegar a la casa a ver a sus hijas porque tenía como le dicen restricción no podía entrar a la casa en definitiva y una semana yo estaba lavando los platos y tenía la cortina y me daba toda la pileta y todo el parque y lo veo pasar pero cuando él pasó yo lo vi con el vaquero y su camisa toda rayadita y me asusté y digo pero qué hace este hombre acá no puede entrar no puede entrar en esa casa entonces lo seguí con la mirada lo seguí y se perdió digo bueno dio la vuelta salió por el portón ahora yo me cuestionaba cómo entró cómo entró después abrí con una vidente y le comenté justamente eso y ¿sabés qué me dijo? ay querida linda y si acabaste de ver la persona que pasó yo se estaba despidiendo porque pronto va a morir y no pasó más de un año que falleció yo le di toda la espalda pero sí eso sí es real todo todas cosas muy sobrenaturales te mando un beso grande gracias por tus historias gracias gracias te felicito por el programa muy inteligente y háganlo en con seriedad la verdad que la gente que se expresa y que lo dice es de verdad la gente que les toma el pelo pero bonilla y bueno sí viste como es como todo oye y vos cómo nos descubriste cuál fue la primera vez que nos escuchaste porque yo los escucho yo los escucho yo los escucho tengo muchísimas historias de mí personal que a mí me faltó muy poquitito pero eso es lindo muy poquitito para verlo a Jesús casi nada me faltó no me dejo verle la cara eso sí me gustó yo estaba arriba de las nubes pero perdóname ¿en qué situación? ¿en un sueño esto? no, no no, no, no sé no te puedo decir yo creo que fue un estado de inconsciencia que es como que yo veía mi cuerpo que estaba en la mitad de la cama y estaba elevado mi cuerpo y yo me veía arriba de las nubes y la persona que estaba al lado mío era un señor alto con una túnica y cordones largos y él me preguntaba qué es lo que veía yo y yo le decía no veo nada yo sabía que abajo estaba la tierra que algo tenía que ver y cuando bajo la cabeza le veo los piecitos un tajo en un pie otro tajo otro tajo en otro pie después voy subiendo la mirada y le alcanzo a ver las manos largas y con dos tajos dije no cuando dije no quise subir mi mirada para ver más no me dejó verle la cara creo que no estaba preparada para eso eso sí era lindo era bellísimo Dios mío y yo te digo que ese sueño tiene casi como 20 años qué bárbaro che, qué bárbaro te mando un beso grande gracias 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 muy lindo tu programa felicitaciones estás en la pop escuchando a Héctor Rosy llegó el momento seguimos palpitando la historia central de hoy pero ahora esta es una historia central random esta es la historia real de el siniestro pasaje de Santelmo hola querido Héctor te escribo este correo tal como te lo prometí la semana pasada mientras tomábamos un café en Boedo voy a ser detallado pero breve como me pediste cuando te conté esto por arriba al despedirnos podés hacer lo que quieras con esta historia pero ojo te voy a pedir que no me nombres solo con que se sepa que soy amigo y que esta historia es real alcanza no quiero que en la agencia publicitaria donde trabajo sepan lo que les voy a contar supongo que entenderán siempre fui noctámbulo la noche me ayuda a pensar y en mi laburo que necesita creatividad eso se agradece por mi eficiencia fuera de las horas de oficina hago media jornada pero me la pagan completa a veces cuando la cabeza se me adormece por el encierro salgo a caminar sin rumbo para refrescarme y ver si se me ocurre algo arranco siempre por avenida Boedo y termino en cualquier lado a veces tengo que tomar un taxi porque se me ocurre alguna idea caminando y no sé cual colectivo me lleva a casa aparte a veces son las 3 y media o 4 de la madrugada y con la inseguridad la gente le huye a un tipo que no sabe donde está parado la historia que prometí relatarles comenzó la madrugada del invernal 5 de julio de 2007 estaba de pésimo humor en mi departamento tenía que pensar una campaña publicitaria para un cliente que quería lanzar un producto nuevo invendible que no tenía calidad solo haciendo magia sería un leve éxito no les voy a decir ni qué producto ni qué cliente tengo códigos segundo porque lo sigo teniendo en mi cartera y no puedo darme el lujo de perderlo por eso salí de casa a ver si algo me inspiraba una y cuarto de la madrugada había mucha humedad y algo de neblina pasé por el café donde nos juntamos la semana pasada por la avenida Boedo seguí hasta avenida San Juan doblé a la izquierda por Entre Ríos y después a la derecha por Belgrano hacia el río avanzaba y la neblina se acentuaba continuaba caminando cada vez con menos alcance de vista sobre todo cuando crucé la 9 de julio detuve mi caminata en la esquina de Belgrano y Defensa en el barrio de San Telmo frente a la iglesia de Santo Domingo en la torre del campanario la que da al río de la plata aún están los perdigones disparados durante las invasiones inglesas vagamente se podían ver esa noche por la niebla en el frente entre las puertas y las rejas está el bello mausoleo donde reposan los restos de Belgrano estuve dos minutos admirando el lugar y seguí mi camino por esa vereda siguiendo el viento húmedo y fresco que venía desde Puerto Madero seguí caminando media cuadra y me sorprendí al ver una pequeña boca calle a la derecha es un pasaje por el que apenas entra un auto mediano con una vereda breve corta la manzana desde Avenida Belgrano hacia Venezuela paralela a Defensa y Balcarce observé desde las fauces de la callecita los antiguos edificios que estaban a ambas manos estaba embelesado se me antojó dijo que ese lugar sería ideal para filmar una publicidad y que tal vez el lugar serviría para el producto invendible así que entré al pasaje observando admirando el lugar pensando si se le podía sacar jugo a ese espacio y qué puntos podían unirlo con lo que mi cliente pedía acá es cuando las cosas empiezan a volverse inconcebibles ya estaba a mitad de cuadra del pasaje viendo una edificación muy antigua de ladrillo a la vista situada en la mano que da hacia el río vino un terrible viento frío desde Avenida Belgrano giré y vi que la niebla se había hecho muchísimo más densa más sólida era un muro que no venía ni por arriba ni por atrás sino en ese lugar exacto me di vuelta hacia la derecha para irme para el otro lado y volverme a casa eso no me gustaba nada ahí fue cuando empecé a ver lo que hizo que nunca más pensara en pisar ese lugar ahora entro en detalles porque nunca me lo voy a olvidar de la calle empedrada comenzaron a surgir manos se los juro saben que no me drogo y esa noche no había tomado alcohol esos brazos no abrían el empedrado lo traspasaban lo hacían como quien se abre camino entre humo o telarañas les juro que eran más de 70 pares de extremidades que iban subiendo con viejos fusiles esos de madera y metal que te muestran en los libros de escuela sobre la revolución de mayo o las guerras civiles los brazos subían y con ellos cabezas los brazos se apoyaban en la calle los torsos con chaquetas rojas subían y levantaron finalmente el resto de sus cuerpos Héctor te juro que se veían y eran 100% reales eran tipos que estaban levantándose del duro empedrado como si estuvieran durmiendo debajo se despertaban y se levantaban de su lecho se empezaron a mirar lentamente entre ellos uno que parecía estar al mando de pelo blanco y un sombrero negro parecido al de Napoleón Bonaparte llevaba un sable larguísimo y con él apuntó hacia donde estaba yo dijo en un inglés británico adelante soldados debemos tomar la plaza de la victoria no disparen a nadie hasta que lleguemos allí pero si alguien nos ataca nos mataremos a todos quedé petrificado los 70 o más soldados me vieron y amenazantes me apuntaron con esos rifles escopetas o lo que fuera el miedo no es sonso me fui corriendo hacia avenida Belgrano con una niebla espesa y todo mientras huía escuchaba que recitaban todos mientras marchaban es otro gran día con otra gran victoria no hay ejército que nos pueda vencer somos jodidamente gloriosos de golpe no escuché nada más no paré hasta llegar a la avenida 9 de julio después seguí caminando mirando hacia atrás pensando que había sido ese fenómeno extraño esa locura hecha carne volví a mi casa y traté de dormir algo infructuosamente esa tarde del 5 de julio de 2007 casi me echan del trabajo por lo poco productivo que estaba cuando se hizo de noche llamé a un íntimo amigo historiador ustedes lo conocen le conté todo lo que pasó la noche anterior le describí el lugar los hechos la vestimenta las armas y lo que dijeron me dejó helado lo que me respondió en 1807 ocurrió la segunda invasión inglesa al mando del teniente general John White Loke desde Plaza Miserere ordenó que 12 columnas avanzaran hacia Plaza de la Victoria Plaza de Mayo para tomar el fuerte donde está hoy la Casa Rosada los criollos estaban mejor preparados que en la invasión anterior por lo que los británicos se la vieron más difícil perdieron a la mitad de sus hombres ese día señores hoy será una batalla que no olvidaremos esta será la historia que le contaremos a nuestros hijos y ellos a sus hijos aunque costó fueron derrotados el 5 de julio de ese año y el 7 aceptaron la capitulación a su vuelta White Loke fue sometido a corte marcial y destituido lo escabroso es que nadie quería que los invasores ingleses fueran enterrados en el único camposanto que había el cementerio de Recoleta por eso fueron enterrados allí en ese pasaje luego llamado 5 de julio sus cuerpos nunca fueron removidos y aún están allí cientos de soldados invasores ingleses sin santa sepultura ese 5 de julio de 2007 se cumplía en 200 años de la segunda invasión yo un simple publicitario fui testigo de cómo esos hombres salían de sus improvisadas tumbas y reiniciaban otra vez su avance hacia la plaza de la victoria y el ataque al fuerte yo queridos oyentes fui testigo de lo siniestro de aquel pasaje de Santelmo en estos 10 años salvo a mi amigo historiador no le conté a nadie salvo a ustedes esta historia hagan lo que quieran con ella lo que no quiero por favor es que se acerquen de noche solos al pasaje 5 de julio nunca en esa fecha y si es posible tampoco en otra yo salí corriendo y zafé pero y si de verdad me podían hacer daño si la próxima vez esa extraña y fantasmal niebla no dejara pasar y fuera tan sólida como se veía por el otro lado podríamos morir sé que no soy el único que pasó por esto lo sé porque investigué la cantidad de indigentes que desaparecieron para siempre en ese pasaje de noche el siniestro pasaje de San Telmo hoy no está solo la noche paranormal hola Héctor buenas noches te habla Felipe desde Coquimbo acá en Chile te llamo para contarte una historia creo que puede ser bilocación pero tiene otros aspectos también porque estoy escuchando el programa del día de ayer en YouTube yo iba en un colegio católico de curas acá en La Serena una ciudad cercana y tengo que haber tenido 13 14 años y un compañero llegó contándonos de la Ouija entonces hicimos un tablero como artesanal nosotros mismos y jugamos a la Ouija en clases pero no pasó nada bueno el colegio en el que yo estudié es un colegio muy antiguo más de 150 años tiene de la estructura y cuando salimos al periodo de colación de la hora de almuerzo seguimos dentro del colegio jugando a la Ouija bueno la verdad es que nunca pasó nada nunca hubo ningún resultado pero el asunto fue que cuando yo llegué a mi hogar que era muy lejos de donde estaba llego y mi mamá me dice oye ¿sabes qué? pasó algo muy extraño y le digo ¿qué pasó? me dice mira cuando eran aproximadamente las 2 de la tarde estábamos con tu hermana viendo la televisión y sentimos que tú estabas afuera le dije ¿pero cómo si estabas en clases? me dijo no es que sentimos que tú gritaste mamá nosotros pensamos que no tenía llave para entrar y fuimos a mirar y no había nadie y cuando me dijo que había sido aproximadamente las 2 de la tarde era más o menos el mismo horario en el que yo con mis compañeros de curso estábamos jugando a la Ouija el asunto es que mi casa no hay pasaje no es una calle el lugar donde viven mis padres no hay casas al frente y es más o menos al medio de la cuadra entonces cuando ellos salieron supuestamente a abrirme la puerta miraron a ambos lados y no había nadie como que alguien puede haber gritado mamá y ellos lo hayan confundido conmigo así que bueno yo después con los años le conté a mi mamá lo que había pasado y obviamente me retaron eso Héctor que estés bien contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quiero que me recomienden también una canción para la playlist paranormal qué tema tiene que sonar en la noche pop paranormal mándamelo al whatsapp 11 27 84 10 73 en estos días te van a volver a llamar de ibope o te van a mandar la encuesta por mail por favor responde tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio 101 5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche todo el mundo en la pop 101 5 señoras y señores llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio perdón estreno ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio suban el volumen historia central estreno en este super miércoles 11 de mayo del 2022 en el aire esta es la historia real de una historia oculta en la provincia de corrienteos en primera persona esto que voy a contar quizás nadie o pocos lo sepan o se atrevan a decir algo en principio quiero creer que no tuvo notoriedad porque pasó porque pasó justo cuando se desataba la guerra de malvinas fue en 1982 durante mi último año de secundaria aquella vez habíamos ido de campamento con todo el curso el lugar escogido era una quinta cerca de la ruta 12 pero cuando estábamos todos en el colegio ya por subir al transporte nos informaron algo las fuerzas del orden habían allanado aquella quinta al parecer ciertos grupos opuestos al gobierno fueron a esconderse allí rápidamente el director que tenía contactos hizo algunas llamadas por medio del intendente conseguimos otro lugar cerca era un terreno cedido al estado la casa club de no sé qué antigua familia abandonada hacía décadas por supuesto que no íbamos a entrar todos en la casa pero tenía bastante espacio verde para acampar cuando llegamos nos encontramos con un viejito que fungía de sereno con mis compañeros nos reímos cuando escuchábamos lo que este señor le decía a nuestros profesores si ya me dieron aviso pero les pido que cancelenos duerman en la casa ahí más atrás la gente hacía cosas feas nadie quiso tomarlo en serio los profesores se pusieron a limpiar la casa mientras nosotros instalábamos el campamento lo primero raro que pasó fue lo siguiente escuchamos que una de las profesoras pegó un grito fuimos a ver qué pasaba lo que la espantó no fue para tanto pero sí muy extraño las frutas y verduras que estaban en una conservadora ahora estaban todas podridas ya en ese momento arrancamos con el bullying al que teníamos de punto en el curso que era un pibe obeso yo le decía en tono de chiste y acá el gordo se comió todo y puso cosas podridas en su lugar yo sé que aquello estaba mal y las cosas que sucedieron tuvieron que ver con esa maldad que teníamos pero durante todo aquel campamento le hicimos la vida imposible al pobre chico a la hora de la siesta cuando tocaba bañarnos lo hacíamos por tandas debido a que en la casa había pocas duchas funcionales el primero fue aquel pibe y no tuvimos mejor idea que esconderle su ropa y la toalla cuando se encontró sin nada se puso a llorar nosotros nos matábamos de risa una profesora me obligó a entrar a la casa llevarle sus ropas y pedirle perdón yo hasta ese momento no había entrado en la casa así que no sabía cuál era el baño funcional todo estaba en silencio llamé a mi compañero pero no hubo respuesta abrí una puerta a la izquierda prendí la luz de inmediato me di cuenta que ese no podía ser el baño estaba sucio y lleno de telarañas iba a salir pero escuché que tosían había alguien en uno de los baños por debajo de la puerta podía ver asomarse unos tobillos pálidos y alpargatas de color marrón yo retrocedí asustado el que estaba adentro empujó la puerta sentado sobre la tapa del inodoro estaba un viejo tenía aspecto como de gaucho barba negra y afilaba un palo con su cuchillo salí corriendo grité hay un viejo acá tiene un cuchillo los profesores entraron corriendo no había nadie revisaron por toda la casa me trataron de mentiroso y que inventaba excusas para no hacerme cargo de la broma a mi compañero aquellos dos días en el lugar fueron aterradores hasta los profesores comenzaron a ver cosas pero no querían decirnos yo estaba con uno cuando vimos algo el de gimnasia me pidió que lo acompañase a buscar ramas para la fogata de la noche estábamos ahí en el monte juntando leña cuando nos dimos cuenta que un poco más lejos había una laguna el pastizal crecido no nos dejaba ver bien justo cuando pensábamos ir para ver más de cerca los dos fuimos testigos de algo el cuerpo de una mujer de vestido blanco flotaba cerca de la orilla los dos corrimos atravesando el pastizal pero al llegar lo único que vimos flotando eran plantas ramas y algas el profesor dijo algo para evitar que yo me asuste pero yo vi como le temblaban los labios bueno empatamos la carrera a la laguna ahora volvamos que está por oscurecer durante todo el trayecto no dijimos nada ni tampoco después antes de la cena y la fogata nos dieron tiempo libre con mis compañeros acordamos ir a fumar cigarros detrás de la casa teníamos todo planeado hasta llevamos enjuague bucal para el aliento y nos íbamos a cambiar de remeras y poner perfume pero nuestros planes se vieron frustrados no habíamos encendido el primer pucho cuando vimos llegar al chico gordo junto a los profesores supongo que su manera de vengarse por como lo tratábamos era esa igual nos llenó de rabia y planeamos nuestra venganza durante la madrugada mientras los profesores dormían nos escabullimos y fuimos a la carpa del gordito que dormía solo hicimos un acting le dijimos que un compañero se había perdido en el monte como él era el único con linterna debía ayudarnos el pobre ni siquiera preguntó porque no avisamos a los profesores los llevamos al monte ahí yo le di un empujón otro le sacó la linterna y salimos corriendo a las carcajadas pensamos que iba a regresar pero cuando amaneció todos se alertaron de que no estaba en su carpa los profesores nos reunieron a todos dentro de la casa para preguntar si sabíamos algo nadie quiso decir nada un grupo de cuatro compañeros y un profesor fuimos al monte a buscarlo los demás se quedaron en la casa cuando nos adentramos en el monte vimos de lejos un cuerpo flotando en la laguna yo quise creer que al acercarme volverían a hacer plantas pero no aquel pobre compañero al que le hacíamos la vida imposible estaba flotando el profesor se tiró al agua y a duras penas comenzó a llevarlo a la orilla nosotros tuvimos que arrastrar aquel peso muerto estaba hinchado y con arañazos por todo el cuerpo volvimos corriendo a dar aviso fue un caos de llantos y gritos vino la policía tuvimos que contarle la verdad pero no creían en nuestra versión durante varios días nos marcaron como partícipes en homicidio no fue sino hasta la llegada de la autopsia que verificaron que había fallecido por ahogamiento y que los arañazos eran producto de la mano que jamás pudieron identificar pero se estima que pudo ser una mujer quiero aclarar que en aquel viaje éramos todos varones y en las cercanías no había nadie pero antes de todo aquello pasó algo más ya cuando la policía había hecho su trabajo y se había retirado el cuerpo emprendimos la vuelta en lo que todos coinciden es que antes del accidente por el cual volcamos todos oímos dentro del transporte un llanto uno que conocíamos muy bien idéntico al que había sonado ese día del pobre sin ropa pero de lo que pasó después hay distintas versiones algunos dicen que lo vieron otros que fue su voz yo particularmente escuché su voz pero no fue sino hasta mucho después que supe que todos habíamos vivido lo mismo varios años después uno de mis compañeros de colegio me lo confesó y ahí fue que supe que no fui el único al que una voz le había dicho que me iba a morir mi amigo me dijo consternado ayer no más me acordé que la voz de nuestro amigo muerto me dijo a mí que una moto azul me iba a matar sí una como la que me compré hace pocos días ahora la tengo en el garage tengo mucho miedo mi amigo no salió de su casa durante meses pero irónicamente fue allí que murió la moto que él había guardado comenzó a perder aceite una tarde él fue a su garage resbaló y se golpeó la nuca murió a los 19 años desde aquel entonces varios más fallecieron aquel que me ayudó a sacar el cuerpo intentó suicidarse el que me contó que le había dicho vas a morir en una cama sufriendo sin consuelo no quiso llegar a eso e intentó meterse un tiro de milagro sobrevivió pero pasó algo más cuando debieron hacerle transfusión de sangre cometieron la negligencia de no revisar bien la procedencia el balazo no le dejó secuelas la bala se había detenido al poco de ingresar pero mi amigo murió al año siguiente sufriendo los horrores de una enfermedad en la sangre que durante los años 80 no tenía tratamiento yo sigo en pie pero hace más de 40 años no dejo de mirar por sobre mis hombros imagínense tan solo saber que van a morir llorando me queda tan solo esperar el desenlace de mi destino algo que me fue dicho en una historia oculta en la provincia de corrientes esta historia es real la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal buenas Héctor te dejo un mensaje para la chica de que la hija le pasa con un amigo imaginario bueno imaginario entre comillas digamos a mi hijo le pasaba lo mismo tiene 7 años más o menos él tenía 3 años por ahí y yo lo naturalicé directamente con mi señal le decimos vamos a naturalizarlo y le pusimos nombre y todo le pusimos Tom y un día fui acostado hablaba mi hijo porque mi señor estudiaba maestra primaria y le digo ¿quién está esperando? hay un nene me dice y yo le digo bueno y decirle que se venga a acostar al lado tuyo le hicimos un costado y la cortina no había acorrentada nada se mueve la cortina como que alguien sale y ese día apareció y ese nunca más lo volvió a ver a veces esos esos espíritus o esos nenes imaginarios entre comillas vamos a decirle están dando vuelta buscan eso que lo naturalicen para una familia y se van así que bueno te felicito por el programa saludos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 gracias por sus mensajes ¿quién habla por teléfono? buenas noches hola buenas noches Héctor habla Liliana de Ciudadela hola Liliana bienvenida te escuchamos ¿cómo estás? bueno te quería contar viste que hablaste de que muchas veces yo he estado en angustia pero mal muy mal y mi papá se manifestaba en mis sueños ah mira yo lo perdí a los 7 años y siempre me me pasaron muchas cosas que muchas veces estaba muy angustiada y me abrazaba y me abrazaba me decía hijita me hablaba me decía hijita dale seguí un poquito más no bajes los brazos aunque yo no me vea yo siempre estoy con vos y esas cosas a mí me me levantaba mejor y bueno y así también le he pasado a mi hija mi hija nunca lo conoció a su abuelo claro mi abuela mi hija tiene ahora 32 años y mi hija me dijo que más de una vez lo soñó mi papá cuando ella ve la foto de mi papá me pega un grito mamá me dice ¿este es el abuelo? me pregunta sí le digo eso es el abuelo porque todas las hace como una semana estuvo soñándolo seguido seguido que le hablaba que le decía que está muy contento que de ver de verla crecer de verla bien mi hija es el vivo retrato de mi papá es mi papá en versión femenina igual hasta los detalles de los hoyelos en la cara y en la pera tiene Dios igual 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 y mi papá le hablaba en sueños le decía que me diga a mí que me quede yo tranquila que siempre está conmigo estoy re contenta re contenta porque ayer pasó un momento angustioso y a la noche me acosté a dormir me dormí toda la noche y soñé con él me dije que me quede tranquila que que todo iba a estar bien bueno esa es mi historia la quería compartir con vos gracias por estar ahí por compartir el programa también así a todos todos mis hijos mis hijos mis nietas todos escuchan la radio bueno acá le estamos haciendo el aguante gracias te queremos ver en la tele te queremos ver en la tele pronto bueno estoy en la tele pero no hago paranormal estoy en canal 26 pero no hago paranormal vos querés un programa paranormal paranormal bueno vamos a ver cuándo pasa te mando un beso grande bueno igualmente saludos a toda la audiencia gracias chau chau son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la república argentina de este miércoles 11 de mayo del 2022 11 27 84 1073 héctor buenas noches soy jorge de san justo gracias por hacerme compañía todas las noches como no uso tele solo escucho la pop todo el día desde las 6 hasta las 2 de la mañana pero siempre esperando la paranormal te felicito por tu impronta vamos por el primer lugar gracias loco héctor te escuchamos desde ruta 2 volviendo de la costa estamos asombrados debido a tantas historias aterradoras saludos pili li li mía y pol héctor voy en el 93 y el chofer los está escuchando que buena onda gracias por estar ahí laude general rodríguez quien habla por teléfono hola buenas noches hola como te va héctor chino que haces chino bienvenido loco te escuchamos bueno dale te cuento la mía dale iba a un boliche a bailar ahí por congreso conozco una piba la piba así media onda dark viste bueno todo bien vamos a la casa y bueno lo ponemos a jugar a la ouija bueno yo noto que la ouija estaba toda manchada de sangre epa si loco no pero una sangre de de meses vieja claro claro vieja si vieja si 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 y bueno la loca me muestra la muñeca y tenía tremenda cicatriz y me dice no esta ouija la la bote dice yo uh loco ahí me quedé arreglada bueno nos ponemos a jugar a la ouija éramos varios viste típicas preguntas eh quien sos de donde venís que estas haciendo en esta casa y nada en una pinta que dice mirá yo soy el demonio loco soy el demonio y los voy a matar a todas y me recagué todo mal y bueno salta uno de atrás viste jodiendo y le dice a ver si es verdad todo esto eh dame una señal mostrame mostrame una señal nosotros estamos tipo en un comedor viste y desde la cocina se empieza a escuchar un ruido así a platos a cubiertos como que se empieza a mover todo viste pero un ruido que empezó de a poco así progresivo así cada vez más loco hasta que fue un ruido ensordecedor y ahí chabón ahí me terminé de cagar todo loco eh nada me quedé así muy 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 asustado eh en un rincón la loca me decía no pasa nada esto es re normal estaba acostumbrada viste yo jugaba a la ouija estaba metida en ese en ese mambo loco y nada me quedé ahí en la habitación hasta el otro día que salió salió el sol no me quise ni ver esa es reposta hasta hoy me acuerdo el ruido de los cubiertos moviéndose así todo el tiempo no me lo olvido más esa es reposta me pasó y es una que siempre cuento ahora te la cuento medio nervioso pero fue terrible fue terrible y después tengo un montón más mi abuelo viajando a Comoro Rivadavia yo tengo familia en Caleta hay 70 kilómetros más más adelante viste y el chabón como que entró en en otra dimensión viste manejando un rastrojo viejo por la ruta dice que que nada que de reojo veía un ser pequeñito viste que el chabón le indicaba por dónde ir porque él se había perdido y que empezó a ver nada iluminación que nunca había visto rutas como unas autopistas que él nunca había visto viste y bueno quedó que esa historia quedó viste después a los años vuelve a viajar y el chabón vio todo o sea ahí en Santa Cruz hicieron rutas nuevas viste y el chabón vio vio todo eso o sea que que nada que entró en otra dimensión viste y bueno este este ser le le explicaba viste por dónde ir para que para que no se pierda esa zona y tengo un montón más que bárbaro loco bueno te agradezco hoy y el otro día me contás las demás te mando un gran abrazo dale che mirá te cuento cómo cómo descubrir la radio si dale destruyendo la tele apaguen la tele escuchen la pop la paranormal y bueno vamos arriba loco te mando un abrazo chau chau igualmente señoras y señores llegamos a las 12 de la noche en la Argentina de este miércoles con esta historia salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal esta es la historia real de Héctor el prostático rosa bueno buenas noches Héctor aquí te dejo mi historia paranormal paranormal domingo fui a comprar materiales eléctricos a General Paz y San Martín a un lugar que es como un supermercado de ferretería dale boludo una cinta aisladora que había desaparecido la cajera me miró y me dice dale boludo debe haber sido el fantasma bueno chau un beso hola acá los hermanos de Dolla Jonathan, Luciano y Clara te mandamos saludos felicidades un programa muy bueno quien llegó a las 12 de la noche con nosotros en este supermiércoles 11 de mayo 11 27 84 1073 hola Héctor hola chiquis buenas noches acá estamos escuchando la paranormal muy bueno el programa felicidades saludos besos hola saludos para todos trabajando chau chiquis como siempre chau loquito llegamos a las 12 en realidad son las 8 acá en California que buena onda loco beso al batman bueno quien llegó a las 12 de la noche con nosotros acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de youtube que es Héctor Locutor Héctor Locutor metete en mi canal de youtube en Héctor Locutor apretá el botón de suscripción suscríbete y haces maratón de la noche paranormal nos escuchas cuando quieras hola Héctor y paranormales Erika de Deyaneda dale que llegamos a las 12 dale loca hola Héctor hola chiquis te estoy escuchando de acá en el medio del campo me quedé con el auto me quedé con el auto sola en la oscuridad pasan cosas horribles te escucho todas las noches beso beso clima paranormal por favor si quien habla buenas noches muy buenas noches usted es Héctor yo soy Aníbal hola Aníbal bienvenido te escuchamos quiero relatar una cosa que me dejó anotado te escuchamos como dice el diccionario a la acepción en la luz oeste antes de ayer fui a mis compras a un mercado chino y fui a máximo paz por mozzarella y azúcar escuche bien Héctor por favor si adquirí los kilos de azúcar marca FRAG con Z regreso a mi escritorio que estoy trabajando con Bofi y papas mensajeras abro una de las azúcar porque no tenía de las que había guardé en depósito un kilo y el otro lo pongo en un todo en el azúcar era de vidrio acá golpeo mira la azúcar era de vidrio como un café a la noche usé azúcar abundante al otro día me desperté y no tenía más azúcar en la azúcar era de vidrio yo como anoche yo puse voy a volver a cargar cuando tomo el guardado a mano kilogramos de fugaz estaba cerrado ormétric sin uso si me interpreta si si entonces digo caramba guardé la abierta si yo anoche utilicé no tenía tuve que ir a comprar guardé la abierta cuando voy a buscar la guardada en depósito como que había confundido abierta también estaba cerrada a Héctor se lo juro por mi existencia que locura entonces los dos azúcares aparecieron los dos kilogramos que lo tengo acá cerrado y digo si yo anoche abrí uno bueno se cerraron mientras yo dormí abrí uno nuevamente que lo tengo acá lo puse en uso tengo que usar azúcar y ahora tengo uno cerrado guardado y el otro lo abrí dos veces lo tengo acá un kilogramos de azúcar 120 pesos el máximo paz y Budaondo le digo lo voy a llamar al Héctor hace rato que no lo llamo mañana lo llamo y fui y pim pum con el teléfono y acá estoy hablando de Aníbal Roberto que locura el de Lanús yo no soy de Lanús pero estoy Lanús nacido Lanús bueno querido gracias por contarnos tu historia te mando un gran abrazo un beso grande con la historia de este amigo sí carajo hola Héctor soy Luciana tengo ocho años estamos escuchando acá con mi papá y está muy bueno el programa gracias querida hola Héctor dale que nos vamos dale que me tengo que ir a ganar querido saludos para la mesa y bueno a todos los míos les cuento esto es un portal entre esta realidad y la otra así que el que se quiera aprender que se enganche mil gracias y bueno ya te estaré llamando con alguna historia quien llegó a las 12 de la noche 11 27 84 1073 hola Héctor somos Cecilia Julieta y Walter estamos escuchando paranormal nos vemos en la feria del libro bueno 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 hola Héctor hola buenas bueno qué le pasó hola Héctor buenas noches cómo te va te habla Jesús de acá de Salta hace 5 años estoy viviendo acá que me vine de Buenos Aires estoy trabajando en el taxi y te escucho todas las noches muy buena la radio sigan así chicos abrazo grande Dios mío Dios mío qué más qué más qué más qué más presente comando moreno siempre paranormal saludos hola Héctor cómo andamos todo bien viejo saludos a Julio Julio Quintana acá de Paraguay soy goletibero estoy trabajando me hace compañía todas las noches espectacular esta viejo la programación mucho por internet gracias saludos no te llegan los mensajes gracias a todos gracias a todos para ver el video no te llegan los mensajes a todos que nos siguen no te llegan los mensajes Gracias. 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 Gracias.